95% out y el 5% pasable. Y dentro de ese 5% quizás hay alguna que sea realmente brillante. Y cuando estamos delante de una presentación brillante, no solamente en el concepto, en el contenido, sino también en la forma, decimos, oye, yo me siento bien, ¿no? Sale uno con cierta satisfacción cuando es oyente. ¿Qué es lo que hacen las presentaciones que no sean de la calidad? ¿Qué esperamos? Pues muchas cosas. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por los típicos errores que cometemos, ¿no? El primero es que no conectan con la audiencia. Es decir, no somos capaces en los 5 primeros minutos, y esto es fundamental en cualquier presentación, es conectar. Es decir, claramente qué vamos a hacer y dónde queremos llegar. Ese es el primer principio de la conexión con la audiencia. Deciros, como yo os he dicho, en los primeros 5 minutos, es decir, estamos aquí para hacer esto y queremos llegar al punto B. Y ahí hay unos, porque ahora, en estos 5 minutos, todos me estáis mirando de arriba a abajo. Cualquiera de vosotros va a ser observado de arriba a abajo. Y en esos 5 primeros minutos la gente está diciendo, este tipo me interesa, o ya abro el iPad, mando un correo. O sea, eso lo estamos viendo todos los días. ¿De acuerdo? Los 5 primeros minutos, clave, hay que conectar con la audiencia. Hay que estructurar, hay que tener perfectamente en la mente qué vas a contar y a dónde quieres llegar. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cómo? ¿Qué contenido? ¿Qué número de diapositivas? Fijaros que yo os estoy poniendo aquí, no sé si alguno que es muy observador, se ha dado cuenta de que hay una serie de cuadritos. ¿Alguno se había dado cuenta? Ya sabéis de qué va esto, ¿no? Es decir, yo voy a tener aquí una serie de bloques diferentes que os va a ayudar a vosotros y me va a ayudar a mí. A mí me va a ayudar a saber dónde estoy. Y a vosotros, es decir, todavía estoy en el primer bloque, espérate, me quedan 5, o sea, que no paramos hasta las 7. Cuando vayamos por la mitad, ya nada más que quedan 20 minutos, ¿no? O algo así. Es importante. Y eso lo comunicamos visualmente. No hace falta poner una de 57. Porque una de 57 estamos eliminando el factor sorpresa. Está diciendo, vamos por la 40 y estoy ya muerto. Vámonos. A ver si llega a la 41, a ver si llega a la 52, a ver si llega a la 57. No, no, no. Sabéis que hay una serie de bloques, creo que son siete bloques, ¿de acuerdo? Pero no sabéis qué contenido hay en cada uno, sino que iremos pasando poco a poco. Y se comunica visualmente. Y todos en vuestro cerebro habéis entendido, una vez que no hacía falta que yo lo explicara, pero son pequeños detalles que podéis ir introduciendo en vuestras presentaciones para hacerlas de manera más fluida y más asequible. Porque no hay que contar lo que pone ahí. Y eso es una de las cosas que vemos. Así decía que, bueno, que tienen que tener estructura, tienen que tener cuerpo. Tienen que ser reflexionadas y planificadas. Es decir, hay que saber a quién nos dirigimos, cómo nos dirigimos, qué tiempo tenemos, en qué auditorio, de qué manera, con qué medios contamos, si son medios audiovisuales o no. En fin, hay multitud de cosas que tenemos que planificar. Hay que comprobar que el pulsador tiene pilas. O sea, no os estoy diciendo ninguna cosa, ninguna novedad, pero no está mal en estos diez primeros minutos recordarlo. Porque a veces llegamos y decimos, me falla el USB. Y quedamos fatal, quedamos muy mal. O sea, que es tremendo. Pero nos pasa. O sea, a mí me ha pasado en esta casa. Es decir, que menos mal que tengo una copia en un servidor y tal, y lo consigues bajar. Pero ese momento de aprieto es duro para nosotros como docentes. Es decir, ponernos frente a un aula y que a la primera de cambio empieces a fallar. Es decir, este tipo no es demasiado profesional o no cumple mi nivel de expectativa. Hay que motivar a la gente y hay que tener un objetivo claro. O sea, vosotros, no sé por qué, os ha parecido atractivo a la manera de comunicarle. Es decir, oye, esto me interesa. Aprenderé un 5% o un 50% o un 80% de lo que me cuenten. Aprenderé algo, pero me interesa. Hay que tener un objetivo claro. ¿De acuerdo? El tiempo, fundamental. Número de diapositivas. ¿Cuánto tiempo vas a pasar por cada una de ellas? Hay que practicar, hay que ponerse solo frente al espejo y decir, oye, ¿cuánto tardaría yo en contar esta historia? Y no agotar el tiempo al límite. Es decir, hoy nos han dado 3 horas para estar aquí. Hemos empezado a las 4 y cuarto. Seguramente ahora hagamos un descanso de 10 minutos. Y habrá alguna pregunta, alguien que es curioso, alguien que dice, oye, Antonio, perdona, yo os quiero contar no sé qué historia. A mí me pasa no sé qué. Yo no tengo el ordenador que funcione con ese programa. Este tipo de cosas nos están pasando y en nuestras clases, igual, ¿no? Nos interrumpen, a veces hay alumnos mucho más inquietos que otros, de manera que nunca podemos agotar el tiempo. Es decir, como tengo 3 horas o un minuto por diapositiva, ¡pah!, 180. Yo tengo más de 180 hoy, pero hay algunas que las vamos a pasar muy rápido. Y sé cuáles son. Hay otras que me van a llevar 10 minutos, porque hay que explicarla en profundidad. Pero no agotarlo. Llegar prácticamente al 80% del tiempo que te han dado. Porque el otro 20 hay que dejar respirar a la gente y hay que dejar respirar al profesor también, ¿no? Tendrá que tomar un vaso de agua si es oportuno. Fijaros una herramienta. La primera herramienta que está... Va de gratis, ¿no? Con la escuela. Sí, os decía que había que estructurar y planificar. Y hay un método de planificación estructural y estructuración que es el siguiente. Se llama la regla de 4. La regla de 4, ¿por qué? Porque dicen los especialistas, los psicólogos, psiquiatras y neurólogos, que el cerebro humano es capaz de retener una lista de cuatro cosas. Es decir, esa famosa lista que nos mencionan 20 marcas de coche y te quedas con las dos primeras y las dos últimas, ¿no? O este tipo de cosas. Es decir, nuestra mente no absorbe todo lo que nos cuentan, sino que es muy selectiva. Y suele coincidir, en la mayoría de las personas, de manera estadística, en que te quedas con varias ideas, pero no más de cuatro. Te quedas con cuatro nombres, cuatro números. Entonces, para no ir al límite y no apurar, vamos a ser conservadores y yo prefiero quedarme con tres ideas claves. Es decir, oye, si yo tengo que contar unas ideas, voy a contar tres ideas claves. Que luego, como la capacidad es limitada, la voy a llevar a decir, voy a conseguir dividirlas a su vez en tres ideas secundarias. ¿De acuerdo? Y si tengo tiempo, voy a dividir cada una de esas ideas secundarias en otras ideas terciarias. De manera que uno empieza a planificar y a estructurar su presentación de esta manera. Es decir, yo tengo que contar que era el objetivo tal, tal, tal. Dentro de este capítulo, tres ideas. Dentro de ese capítulo, tres ideas. Y vamos subsegmentando las veces que haga falta. Ahora imaginaros que os invitan a una presentación que dura dos horas. O dura tres horas, vamos a ponerlo más fácil. Que dura tres horas. Estupendo, yo tengo que estar aquí durante tres horas. Por lo que sea, me han invitado con otros profesores, con otros ponentes, y el profesor se retrasa y me quita una hora. O yo he tenido un problema de tráfico y no he llegado a tiempo. Es decir, ostras, si mi presentación era para tres horas. ¿Qué es lo que hago? Si ahora nada más que tengo dos. Elimina las ideas terciarias. Ya las podrás contar de otra manera. ¿Vale? De manera que lo que haces es una técnica que se llama chunking. Y lo que te recodificas mentalmente para poder eliminar todas las ideas que no son las principales. Pero tú cuentas tu mensaje que está ahí. De manera que tú, imaginaros que cuando creáis vuestro PowerPoint, tenéis 60 diapositivas en bloques de 20, 20, 20. Y ahí están incluidas las ideas claves secundarias y terciarias. Eliminas, como están en bloques de tres, eliminas las que no te haga falta. De manera que tú puedes hacer tu presentación con limitaciones de tiempo. Y no dejas de contar lo que tú realmente quieres contar. Esta es una herramienta muy potente. O sea, y os permite controlar muy bien. Porque siempre puede haber imprevisto que esas dos horas se pueden convertir en una. Pues elimina las otras diapositivas que pertenecen a las ideas secundarias y te quedas con las principales. Y si no, si tienes 10 minutos, pues dices, oye, esta, esta y esta. Y son tres diapos. Las tres las puedes convertir en nueve o las puedes convertir en 27. ¿Vale? Y así sucesivamente. Y al revés. Es decir, si uno tiene palique y tiene carrete, pues aquí subsegmenta y subsegmenta y subsegmenta y va creando un árbol. Pero es capaz de ir quitando. Porque cuando somos profesionales, es decir, cada uno en vuestra materia es capaz de hablar durante mucho tiempo. No digo durante días, pero conoce muy bien, ¿no? Estamos aquí porque somos profesionales de algo. Somos conocedores de algo. Y entonces, bueno, también hay que fijarse muy bien en la audiencia. Es decir, no porque sepamos mucho de algo, tenemos que machacar a la gente a base de nuestro amplio conocimiento. Y yo, cuando la escuela me propuso hacer esto, dije, Beatriz, por favor, mándame quién es la audiencia. Y esto sois vosotros. Es decir, hay gente que es tecnóloga, hay gente que está en el área de estrategia, hay un componente alto de finanzas, aquí hay un bloque de otros, porque siempre hay un bloque de otros. Es decir, hay juristas, hay gente que viene de la pedagogía, hay gente que viene de la innovación y la comunicación. O sea, aquí hay profesionales de esto, que no soy yo. ¿De acuerdo? Pero bueno, este es el perfil del aula. Y con ese perfil del aula yo he cogido mis ideas claves y he dicho, ¿qué hay que potenciar? Porque yo tengo muchas ideas claves. Pero seguramente vosotros aquí, los que están en este área, finanzas, estrategia, TIC, son bastante duras, es decir, ¿cómo puedo hacer una materia que es bastante árida convertirla en algo atractivo? Y en función de ese concepto clave yo he ido montando diapositivas, que luego vamos a ir viendo. Fijaros que muchas veces hablamos, como hoy, a gente que algunos somos conocidos, de haber tomado un café, de haber charlado unos minutos, pero poco más. Yo no sé qué nivel de conocimiento tenéis cada uno en el área que yo os quiero impartir. Muchas veces tenemos alumnos que saben más que nosotros de un área. ¿De acuerdo? Que hay un especialista en implantación SAP en multinacionales de más de 500 millones de euros. O sea, y entonces es el tío que lo sabe todo, porque se ha tirado 10 años implantando de una en otra. Y vamos nosotros a contarle una historia. Es decir, estamos hablando al especialista. Pero también habrá otro que a lo mejor es alumnos que tenemos que acaban de salir de la carrera. O tenemos gente que es generalista, que bueno, que lo que tiene, por ejemplo, como yo, una formación técnica que se dedica al marketing y ahora le gusta dar clases. O sea, soy un tipo que, soy curioso. Y entonces decir, oye, pues yo estoy aquí en medio. Y hay gente que realmente no es técnica. Es decir, vienen a nuestra escuela, gente que es licenciada en Derecho, y le pones a hablar de, a calcular, yo qué sé, betas. O sea, para ver cómo, eso es durísimo. Entonces, ¿cómo tenemos que organizar también nuestras presentaciones? Pues yendo así, de lo menos a lo más. Y hacer un punto de ruptura para tocar otro tema, otro punto, de menos a más. Cortar de menos a más. De manera que el especialista algo se lleva en este área de conocimiento. El generalista se lleva mucho, pero el no técnico tampoco se pierde. Es decir, que es capaz de reenganchar con nuestra clase y con nuestra presentación durante numerosas veces. Imaginaros que uno empieza una clase, eres un especialista, bueno, como en marketing, y empiezas muy bien, ¿no? Porque lo primero que le pones es una grafiquita, una matriz 2x2, un anuncio. Es muy divertida las clases de marketing. Pero empiezas a profundizar, 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 y empiezas a hablar de segmentación, de branding, de cómo se manejan las bases de datos. Y entonces, el que no es especialista en ese área, sí, los primeros 5 minutos está ahí. Pero cuando la curva llega aquí arriba, dice, ya me he perdido. Y ha pasado ese alumno nuestro dos, tres horas totalmente ausente. De manera que una forma ideal de preparar las presentaciones, o nuestra documentación, es así, para que pueda llegar a la mayoría de la audiencia. Que, como en este caso, para mí era desconocida. Otra cosa es que seas profesor recurrente en una escuela de primaria, que tus alumnos son los mismos, que los conoces perfectamente, sabes quién llega, quién no. Pero no, aquí son, la mayoría de las veces tenemos alumnos que son ocasionales. Los conocemos durante una sesión, dos sesiones, máximo, no sé, cuatro sesiones, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a la mayoría de ellos? Pues con este tipo de esquema. Entonces, bueno, hay que pensar en la audiencia. Es decir, pero no pensar desde el principio, sino pensar hasta el final. Es decir, yo lo que quiere la escuela conseguir hoy, y sería mi prueba de fuego, es que salgamos de aquí y decir, oye, Antonio, pues me ha curioso, o sea, he sentido curioso por esto. Es decir, tengo que pensar en el final de la clase, no solamente manteneros ahí sentaditos al principio, sino decir, oye, ¿cómo vamos a llegar al final y si vamos a llegar a buen puerto? Es un poco reiterativo, pero es fundamental. Es decir, ¿qué queremos contar? Y hacer profundizar en ese tipo de conceptos, en esa idea. Es decir, la idea clara de hoy es, para mí, el propósito es decir, quiero despertar la curiosidad. Y en función de eso, hemos montado la presentación. Ese era mi objetivo. Vosotros en cada una de vuestras clases tendréis uno concreto, pero hay que plasmarlo de alguna manera. Fijaros que todas las herramientas de presentaciones, al final no se trata de cacharrear, al final se trata de contar historias. O sea, tienes que contar una historia. Incluso hablando de finanzas, incluso hablando de tecnología pura y dura, tienes que contar un tipo de historias. Porque la gente, estamos acostumbrados desde que somos bebés a que nos cuenten cuentos. Y vamos al cine, nos gusta, y las canciones tienen letras. Y es porque nos encantan las historias, porque nuestra memoria guarda las historias. Y por eso tenemos que prepararnos para contar historias. Fundamental, ¿verdad, mami? Y otra cosa, y es lo que nos vamos a centrar hoy en la sesión, es diseña. Hay que diseñar. Es decir, hay que ser sexy, desde el punto de vista gráfico. Porque hoy en día todo tiene que ser atractivo, en cualquier área. Es decir, fijaros, en cualquier empresa, cómo intenta comunicar, cómo llegar a sus clientes, cómo escuchar, no sé qué, lo quiere hacer de manera atractiva. Entonces nosotros, en nuestras presentaciones, tenemos que hacerlo de una manera muy atractiva. Pues hoy, el corazón de la sesión lo vamos a centrar en cómo ser atractivo. Sexy igual es un poco más allá, pero por lo menos cómo ser atractivo, desde el que lo tenemos a dos metros, porque está sentado enfrente nuestra, o lo tenemos a 500 kilómetros. Tenemos que ser igualmente eficaz y de atractivo. Entonces, hoy no hemos visto esto. O sea, no se empieza una presentación eficaz y atractiva con un índice. Eso está para otra cosa. Pero yo, en una presentación, mi experiencia no es empezar con un índice. Es hablar, es en los primeros 5 o 10 minutos contar un poco el briefing de qué va esto, a dónde queremos llegar y luego ir desarrollando tu historieta. ¿Vale? Porque a veces los índices nos traicionan muchísimo. Nos traicionan. Tampoco podemos hacer esto. Esta es la plantilla de la escuela, ¿no? La conocéis todos. ¿De acuerdo? Es muy buena plantilla. Es atractiva, tiene un color que es coherente con el posicionamiento de la escuela. Una escuela que pienso también en términos de eficiencia energética, de sostenibilidad, se diferencia de otros colores de otras escuelas. Todos tenemos en mente escuelas que tienen otro color corporativo. Pues no, es una plantilla que está bien diseñada. Da lugar para que puedas poner un título arriba, un logotipo. Puedes poner aquí abajo tu nombre, la fecha, el curso al que le das la clase y puedes llenarla de contenido. Pero hacer presentaciones, este es uno de los grandes errores. ¿Habéis leído todo eso, no? ¿No habéis leído lo que pone? Pues gracias, porque eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Si cuando nos ponemos frente a la presentación, la gente lee lo que hay y yo repito lo que pone en la pantalla, cao, 10 minutos más, el profesor, cao, abro la iPad. Es así. Entonces este es un error muy común, llenar las presentaciones de texto. Y tenemos que verlo con, o sea, tenemos que asumirlo con humildad. Es decir, yo lo he descubierto cuando al final he visto que mis alumnos se me han dormido. Y por experiencia he dicho, ostras, hay que obviar este paso. Y hay que poner texto, hay que utilizarlo, pero no hay que abusar. Es decir, aquí no estoy diciendo que haya reglas absolutas, sino decir, oye, como todo en la vida, quizás el peligro está en el abuso. Y este es uno de los principales. ¿De acuerdo? Este es otro. Intentamos llenar la pantalla de viñetas, ¿no? De bullet points. Todo lo llenamos de viñetas. Y creemos que así somos mucho más sintéticos, porque como contamos conceptos con una sola palabra, o con una palabra artículo más otra palabra, pues creemos ya que lo hemos contado todo. Imaginaros que ese alumno ve la presentación seis meses más tarde. No se entera absolutamente de nada. Es decir, sí, tengo ahí palabras, ¿no? Que si yo las mezclara, ¿con qué se quedaría? Ahora porque están todas puestas en orden. Evita el uso excesivo de bullet points. Solo bullet points clave, demasiado bullet points y tu mensaje... O sea, ahora imaginaros que simplemente intercambio las columnas. ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde está la idea que queréis contar? Es cierto. Y caemos, sí. Ahora, diciendo esto, ¿cómo voy a poner texto para seis meses más tarde y lo pueden leer? Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pero agradezco el comentario. Demasiados niveles. Lo que nos da el PowerPoint automáticamente es plantilla, ¿no? Y selecciona y empiezas a poner un montón de niveles, un montón de niveles que visualmente no es del todo atractivo. Y además, ¿qué pasa en la última fila? No se ve nada, ¿no? Bien, pues ahí es donde queríamos llegar. Paletas de colores. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado, ¿eh? Cuidado con los colores, sobre todo los colores ácidos. O sea, porque distraen, confunden. O sea, hay que tender a la sencillez. Y ahora vais a ver ejemplos concretos que yo pongo en clase. Es decir, yo utilizo la paleta de colores que creo que es conveniente para la imagen de la EOI. Esto. Garrafal. ¡Qué miedo, ¿no? Vamos con prisas y entonces no pasamos el corrector. O lo teníamos puesto en... Por ejemplo, yo hago las presentaciones en el mismo ordenador de la empresa. Trabajo en una multinacional y por defecto lo tengo todo en inglés. De manera que escribo en castellano, en español, y cometo faltas de ortografía. O al revés, tenés que hacer una presentación para alumnos que están en otro sitio o a tu jefe. Y no le has pasado el corrector. Y llegas aquí y, oye, que esto se queda... Que va a colgar la plataforma, ¿eh? Es Cine 10. Quedas de mal por un montón de tiempo. ¿Y esto? ¿Qué os parece? ¿Eh? Fantástico, ¿no? Fantástico. Porque, claro, como tenemos que hacer un PowerPoint, oye, y el PowerPoint lleno de texto es muy aburrido, pues entonces le voy... Lo voy a pasar otra vez porque es bastante buena. O sea, ¿de acuerdo? Yo las he sufrido. Y yo las he hecho sufrir. Que es lo peor. Cuando a ti te las dan, pues bueno. Pero cuando encima tú las provocas... Ojo, ¿hay que animar? Sí. O sea, hay que utilizar las animaciones, transiciones, los vídeos, no sé qué. Hay que utilizarlo, pero... Madre mía. Cuidadito. ¿Y esto? Ostras, que he visto que había un montón de gente de estrategias, finanzas y TIC. ¿Cuántas veces presentamos una gráfica simplemente ilegible o inentendible? O sea, no hay capacidad para... ¿Qué me quieren contar aquí? O sea, el 90, el 90, que espérate, el 90 es este, del tercer trimestre... O sea, te pierdes. Te pierdes. Madre mía. Y esto es de ABC. Así me... A mí me mandan el reporte mis compañeros, no sé qué, y me empiezan a mandar cosas así. Y digo, vuelve a casa. O sea, vuelve a casa a estudiar, macho. Que estamos en el mundo del siglo XXI. No podemos hacer esto. Y lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Consecuencia de errores típicos. La gente está así en nuestras clases. Esto es lo mejor, ¿eh? Porque yo he llegado y he dicho, joder, por favor, cerrad los ordenadores, apagar el teléfono, dejar el WhatsApp. Porque eso es para luego. Eso es para luego. O si no, por lo menos compartirlos conmigo. Hablando de compartir, y esto es una cosa súper importante. Una experiencia que yo algún día quiero tener es, imaginaros que tenemos alumnos presenciales, pero que al mismo tiempo esa clase está viéndola a alumnos que no son presenciales. Y hoy en día, les dice, en vez de decirle, oye, apagar la tableta, apagar el teléfono, es decir, encendé vuestro Twitter. ¿De acuerdo? Y proyectas la pantalla de Twitter. Y el profesor está dando clases, los alumnos están participando, y estamos viendo los comentarios de la gente que está en el otro lado. O la gente que está en el aula y está así. Es decir, tenemos que estar preparados para eso, porque eso es el hoy. No digo que sea el futuro, es el hoy. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no significa que uno tenga que obligar a la gente a desconectar el teléfono, o obligar a apagar la tableta. No, lo que hay que ser consciente es decir, tengo que ser lo suficientemente atractivo en mi manera de comunicar, verbalmente y visualmente, para que la gente deje la tableta. Y que la use para cuando el profesor intente conducir la clase. Porque hay muchas maneras de participar. Entonces, bueno, horror, desde mi punto de vista. Horror, de alguna manera. ¿Por qué? Porque automáticamente abrimos el PowerPoint y lo primero que nos dice es selecciona plantilla. Y nos ponemos a llenar, ¿no? Venga, pues entonces, título, la clase de hoy, tal, no sé qué. Y empezamos a meter primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Lo llenamos de bullet points, lo llenamos de texto. Le ponemos una animación porque parece que todas son iguales. Y entonces, al final, hemos creado, la verdad es que, un documento bastante cuestionable. Estamos obligados a cambiar. Perdonad que utilice tantos anglicismos, pero las imágenes que normalmente hay gratuitas en Internet, porque hay que utilizar muchas imágenes y hay que pagar por ellas, las mejores, pero, bueno, nos domina el mundo anglosajón. Y es la que encontré. La pregunta que me hacían, o la sugerencia que me hacían por aquí, es decir, bueno, ¿y cómo hacemos si el PowerPoint es una herramienta que luego hay que leer y tal? Yo, como estoy funcionando de la siguiente manera, hago dos tipos de documentos. Hago mi presentación, la que presento en clase, y la acompaño de un documento que ellos pueden imprimir. Un documento que igualmente intenta ser atractivo. No podemos hacer un documento que simplemente sea texto, 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 porque todos tenemos una memoria visual, pero las generaciones que son nuestros hijos, nietos y los que vengan, cada día son más visuales y táctiles y menos pacientes, ¿no? Para coger un documento y tal. Yo recuerdo mis libros de texto de niños y ahora veo los de mis sobrinos y yo alucino. Y yo decía, ojo, es que esto es divertidísimo, ponerte ahora a hacer... Y yo tenía, bueno, unos tochos, me acuerdo que había un libro de matemáticas que me parece que era ruso, de editorial Mir o algo así, que era una paliza tremenda, pero como estaba en mi casa a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque era como muy... Eso hoy en día es impensable simplemente ponerlo a la venta. O sea, es que está en un museo. Entonces, bueno, tenemos que crear documentos que igualmente que nuestras presentaciones mantengan y sean atractivos. Una manera de hacer es eso, la presentación más el docu-print, la nota técnica, ¿no? O algo así. La otra manera, y es lo que yo suelo hacer, es hago mi presentación en clase, olvidándome de los bullet points, olvidándome de los textos, olvidándome de animaciones, de ese tipo, y luego les cuelgo una mezcla, una mezcla de entre lo que yo hablo y lo que está escrito, de manera que sea como un recordatorio de lo que han visto en clase. ¿De acuerdo? Esto lo único que significa es, o sea, hay una palabra que lo resume, trabajo, trabajo y trabajo. Porque es dedicarle muchas horas, es decir, todo ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de nuestra área, es documentarla de alguna manera y ser capaz de abstraer y llegar a la esencia. La esencia se llama presentación, después hay un trabajo de apoyo, y el que quiera profundizar o tenerlo para versión imprimible o algo así, tiene el documento en PDF. Y hoy vamos a ver este tipo de ejemplos. Entonces, bueno, nos tenemos que convencer que las transparencias no son para mí, que yo ya me sé el tema, sino que son para nuestros alumnos. Entonces, ahí está. O sea, no podemos estar en clase así, leyendo. Las transparencias no están para servirte a ti, sino para servir a tu audiencia. Abandona el PowerPoint. No puede ser eso la presentación. Tiene que ser algo más. Porque vuestro momento, nuestro momento es único. Esto es como al que le gustan los toros, ¿no? Y está aquí delante de su, o el teatro, y se pone delante de su audiencia y te va a ver una vez. Porque esta clase de hoy va a estar grabada, pero si sucede en otro momento, a lo mejor mi discurso ha variado. Porque la audiencia ha variado. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechad ese momento que tenéis de contacto directo. Decía que hoy vamos a hablar de diseño. ¿De acuerdo? Y el diseño es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué pongo y qué no pongo. Es una toma de decisiones. Y vosotros, muchos de vosotros, sois directivos y estáis hartos de escuchar la palabra toma decisiones. ¿Qué pongo, qué no pongo? ¿Qué hago, qué no hago? Si hago A, ¿qué consecuencias tengo? Si hago B, ¿qué consecuencias tengo? ¿De acuerdo? Esa es una toma de decisiones, ¿no? Pensar en la consecuencia. Pues el diseño es eso, es decir, qué pongo y qué no pongo. ¿Para qué? Para que sea relevante, para que sea atractivo, para que sea el objetivo que queramos conseguir. Fijaros que os voy a contar los cuatro principios básicos del diseño en dos minutos. La proximidad. Sin querer, vosotros habéis agrupado estas cuatro figuras, que quizás estén a la misma distancia, pero simplemente con la forma habéis agrupado. Y nuestro cerebro, que está acostumbrado a agrupar las cosas porque las encasilla inmediatamente, lo difícil de nuestro cerebro es cómo romperle los esquemas, pues lo que entiende es agrupar. ¿Cómo podemos hacer que agrupando imágenes, agrupando conceptos, se queden mejor en la imagen de nuestro alumno? ¿De acuerdo? Es un principio básico. La proximidad. Otro es la alineación. En función de cómo dispongamos las cosas, tienen cierto sentido o no. El tercero es la repetición. Os lo pongo aquí esquemáticamente. Y el cuarto, el contraste. Con esos cuatro principios, se pueden componer infinidad de ideas y de composiciones. Fijaros. Un ejemplo de principio de proximidad. ¿De acuerdo? ¿Qué os pasa? Este es un ejemplo mío de clase, que lo he distorsionado un poco. ¿Entendéis algo de ese gráfico? Difícilmente, ¿no? Es monocromo, la letra es pequeña, no se distingue bien. Y encima hay que ir buscando los conceptos asociados con el círculo. En cambio aquí, simplemente con haber puesto a qué corresponde cada una de la leyenda, ¿no? Pues este es el principio de proximidad. Es decir, como la descripción está junto a lo que queremos contar, ya nuestro cerebro lo procesa muy fácilmente. Aquí, si te pones, ahora porque está en una pantalla, pero si alguien tiene el documento delante, hubiera algún número que le indica lo que es, se pone a buscar. Pero eso implica más trabajo, más trabajo mental. De manera que simplemente por la proximidad conseguimos este tipo de cosas. Que asociemos más rápido las ideas. Otro principio, el de semejanza que hemos visto. Ejemplo concreto. Fijaros que os lo he llevado al extremo para que lo identifiquéis simplemente con colores. Fijaros lo que pasa en una presentación cuando son ejemplos de mis clases. Trabajamos con la semejanza. Automáticamente, la primera línea la habéis asociado a preguntas. La segunda línea, estoy hablando de competidores, una estrategia competitiva en marketing. Y la tercera, estoy poniendo ejemplos. Y eso, visualmente, lo estoy apoyando con un código de color. De manera que cualquiera lo ve en cualquier momento y está asociando que en lo primero aparece una pregunta, en lo segundo aparece un concepto, en lo tercero aparece un ejemplo concreto. ¿De acuerdo? Lo que hacemos visualmente es reforzar la idea de lo que estamos contando. Y el que está sentado ahí, enseguida conecta. ¿De acuerdo? Fijaros que esto es una animación que yo tengo que va apareciendo primero, tal, tal, tal. Pero es un poco engorroso. Cuando se hace la presentación se queda un poquito más claro. Pero uno inmediatamente asocia a que aquí hay un concepto, aquí hay otro concepto y ahí hay otra cosa. Porque he jugado con el código de colores. Y como habéis visto, la paleta de colores es homogénea con la idea de la EOI. Si vamos a otro sitio o a la empresa a dar una conferencia, una ponencia, tenemos un taller o lo que sea, trabajamos con nuestros colaboradores, simplemente cambiamos, ya lo tengo en azul, ya lo tengo en rojo, ya lo tengo en amarillo, o lo que sea conveniente para la imagen corporativa o para el objeto de la comunicación. ¿De acuerdo? Ese era el principio de semejanza. Fijaros, este es muy potente, el principio de conexión. Simplemente utilizar líneas uniendo cajitas o uniendo conceptos, automáticamente nosotros vamos a seguir un camino. Y este es el ejemplo. Esto es un ejemplo del, no el documento que yo doy en clase, sino el que cuelgo en la plataforma. O sea, en clase intento ser lo más abstracto posible. En clase hago esto, presencial. Lo que leen los alumnos en casa es esto. ¿Bien? Pero fijaros lo potente que es que una línea me va llevando de un sitio a otro. Y además lo potencio con números. Entonces hay una idea de continuidad y una cosa me lleva a la otra. ¿De acuerdo? Otro principio potente, el de encerramiento. Cuando nosotros encerramos algo dentro de una línea, la estamos vinculando de alguna u otra manera a un concepto o algo muy concreto. Fijaros que en esta paleta, pues nada, hablaba un día de tipos de marcas y automáticamente estoy por cercanía, ¿de acuerdo? Ya Housemarque lo estoy asociando a este tipo de conceptos. Y no pongo una lista de marcas, sino que además lo potencio con ejemplos concretos, con imágenes, ¿de acuerdo? De manera que sea fácilmente recordable. Uno piensa, dices, que es una Housemarque. Ah, sí, esas marcas que Volkswagen tiene muchos tipos de coches, tiene una serie de coches. Colgate, pues son productos de limpieza bucal, de todo tipo. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas. Fijaros que el orden es muy importante. No podemos agolpar los mensajes, no podemos ponerlos de cualquier manera. Porque nuestra mente es tan rígida, desgraciadamente, para nuestra creatividad es excesivamente rígida. Por lo que tenemos que hacer las cosas de manera lo más escrupulosamente posible. Y esto es un ejemplo también. Es decir, fácilmente el alumno en su casa luego está viendo que, fijaros, jugando con la paleta de colores, pero ordenados de una cierta manera, él puede establecer diferenciación y contraste. Está viendo un concepto aquí y otro concepto aquí. Ese es el concepto de contraste. ¿De acuerdo? Y todos están forzosamente alineados, no están puestos a capricho. Y forzosamente se le puede poner una línea de sombra que hace que parezca que contiene más realismo, es más atractivo visualmente. Y no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, me encanta la arquitectura. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿y este edificio por qué es bueno? Y digo, no me digas por qué es bueno. ¿Tú cuando paseas por aquí dentro no te sientes de otra manera? O sea, los arquitectos cuando diseñan están pensando en el paseante, en el usuario de su concepto. Y hay edificios buenos simplemente porque no sabes por qué. Tú no eres un técnico, tú no eres un especialista en arte contemporáneo, ni eres un especialista en arquitectura, pero tú te haces sentir bien. Y te haces sentir bien porque el diseño está contenido en él y hace que las transiciones, las comunicaciones, las visuales sean de una manera y no de otra. Aunque yo nos tenga que explicar esto, cuando alguien lo ve sin saber por qué, le parece más atractivo que otra cosa. Y esto es simplemente un ejemplo. Y evidentemente hay ejemplos infinitamente mejores. Una regla súper importante. Os estoy dando una serie de herramientas que son básicas de conceptos de diseño, pero que son bastante útiles y ahora vais a ver por qué. Hay una regla que se llama de los tercios. Y es que nosotros visualmente, nuestro campo visual no está preparado para abarcarlo todo, sino que está optimizado para una enfoca de mejor manera en lo que en este formato, en el que utilizamos las presentaciones, está correspondiente el que se encuadra en estos cuatro puntos. Y en función de donde nosotros pongamos nuestro mensaje, nuestra imagen, va a pasar más desapercibida o no. Es decir, ahora todo el mundo está mirando ahí, a los cuatro puntos, y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Pues lo que pasa es esto. Que ahora he puesto una fotografía, es decir, vaya, que me han puesto en un primer plano, ¿no? Y todo el mundo está viendo lo que hay ahí. Pero lo importante de la regla de los tres tercios no se trata de meterlo en el centro, de lo que se trata es de esto, de ponerlo en un lateral. Y si veis las buenas fotografías, siempre aparece el personaje que no está en el centro, ¿no? Oiga, te vas a ver la catedral de Burgos, ¿no? Y te pones allí y la catedral aquí detrás. No, está bien porque la hacemos nosotros y le tenemos cariño, ¿no? Es que le hemos hecho la foto. Pero realmente como fotografía, la verdad, no tiene atractivo. ¿Qué es lo que hace un fotógrafo? El concepto de la fotografía. Lo que hace es, oye, deja un poco de aire y céntralo en un punto. Pon un poco de tensión de manera que dirige la imagen, dirige la tensión a un punto y deja respirar el resto de la presentación. Pues está la regla de los tres, es decir, yo pongo mi foco en un lado y fijaros como todo alrededor se difumina, ¿no? Y el texto aparece ahí como complemento, de manera que tenemos una diagonal que sin saber por qué, oye, nos agrada. ¿De acuerdo? El cerebro es así. Hay cosas que le gustan y hay cosas que no. ¿Veis? ¿Dónde está el foco de atención? Os he puesto la regla para que se vea fácilmente. ¿De acuerdo? Hay una composición y dice, oye, pero si es que la línea del mar está doblada. No, 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 si ahí no interesa la línea del mar. Lo que interesa es que tú te fijes aquí. Y esa está perfectamente equilibrada. Está compuesta dentro de la imagen. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Vale, seguimos. Fijaros, os pongo siempre ejemplos de lo que hago yo en la escuela. De alguna manera hay un objeto central y después hay otros que lo compensan, de manera que intento encuadrarlo dentro de los puntos que nos interesan. Esto es lo que los alumnos se leen en casa y luego es un documento asequible. No voy a decir que sea agradable, porque igual la materia no es tan agradable o no es del gusto de cada uno, pero intento cumplir siempre con esa regla. En la medida de lo posible, ¿eh? A veces es imposible o a veces no es conveniente. Es decir, ¿cuándo hay que saltarse la regla de los tercios? Es decir, pues cuando hay una elevada simetría, si tenemos algún concepto que de alguna u otra manera implica simetría, implica absoluto, implica ese tipo de simbolismo que encierra el círculo o el cuadrado, pues lo ponemos en el centro. ¿De acuerdo? No hay por qué ahora escorarse porque sí. Aquí no hay verdades absolutas sino hay recomendaciones. Una manera muy útil, y lo podéis hacer con el PowerPoint, es establecer una rejilla. Vosotros podéis diseñar cuántas líneas queréis que aparezcan, como aparecían aquí, de manera que tú en el PowerPoint puedes poner el número de líneas que creas conveniente. De manera que al final tú trabajas la composición de alguna manera. Y previamente tus diapositivas dices, oye, pues yo voy a dedicar la línea de arriba a los títulos, como utilizamos la plantilla de la OI. Aquí hay unos objetos que además me implican movimiento, de manera que sea algo dinámica. O las puedo balancear a un lado, o las puedo poner simplemente abajo. O que los conceptos de abajo, de la línea de abajo, se refieran a una cosa y los de arriba a otra. Es decir, si uno ya previamente ha trabajado esto y ha pensado en su diseño, puede ser reiterativo y su mensaje es mucho más contundente. ¿De acuerdo? Porque detrás de esa rejilla hay intenciones. Están de este tipo o decir, oye, mira, otra. Arriba, título. Abajo, concepto. Y en medio, fotografía. Porque si vais viendo, cada vez en todas las diapositivas os intento meter una imagen. Porque el poder de la imagen es brutal y lo vamos a ver un poquito más hacia delante. Fijaros. Un ejemplo concreto. O sea, no os cuento algo por lo que yo no haya pasado antes. Es decir, yo tenía un diseño previo. Es decir, oye, para mí, en este lateral de aquí, quiero poner una cosa y en el centro lo utilizo para... Y cuando veis mis diapositivas, veis que siguen ese ritmo. Y decíamos, oye, y cuando quieres cambiar de tema, ¿qué es lo que haces? Como cuando yo quiero cambiar de concepto. Cambio mi plantilla. Y automáticamente el cerebro, cuando está leyendo, cuando está sentado ahí delante vuestra, lo que está es cambiando de chip. Y sabe que ha empezado otro concepto nuevo y va subiendo, 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 hasta que acaba. O sea, reconoce la imagen con el discurso. Y no se hace tan continuado, tan reiterativo. La repetición es potentísima. Es como cuando tu madre te dice, niño a la cama, niño a la cama, niño a la cama. Tú al final acabas yendo a la cama. Bueno, pues con nuestras presentaciones y nuestras imágenes es exactamente lo mismo. Tenemos que ser, fijaros, esto es simplemente cogido en PowerPoint, he seleccionado la casilla esa que te dice. Todas las diapositivas. Y veis que hay una coherencia. Y esa repetición hace que, os lo decía, ¿no? El mensaje vaya calando. Son conceptos diferentes, pero agrupados dentro del mismo, con el mismo sentido, o con el mismo concepto. Es el mismo epígrafe, ¿de acuerdo? Y hay una combinación, fijaros que hay. Se intenta poner un cierto ritmo entre imagen, texto, gráfico, imagen, texto, gráfico, de manera que haya cierta musicalidad. Y os decía que había también cosas agrupadas en torno a tres o a cuatro. Y es un poco así, o sea, fijaros este concepto que se enuncia aquí, al final hay tres. Y si no me interesa, los quito. Pero yo he contado el concepto y ya salto a este, por ejemplo. Y podéis meter imágenes, imágenes en color, imágenes que sean atractivas, ¿de acuerdo? Gráficos de todo tipo, vídeos insertados, y ahora vamos a ver cómo. De manera que se pueden crear documentos, la verdad es que bastante, al menos legibles, ¿no? El último concepto, así con respecto al diseño. El contraste también es muy poderoso. Igual que la repetición se nos queda cuando estamos en medio de, no sé, yo soy andaluz y es muy de la Semana Santa, ir el Viernes Santo todo el mundo con un traje de chaqueta y un color prudente, más bien oscuro, ¿no? O es negro, o es gris, o es azul. Pero si va alguien vestido de amarillo un Viernes Santo por el medio de mi pueblo, es que todo el mundo va a volver la cara. Y a lo mejor es el señor o señora más respetable de la ciudad. Pero simplemente porque contrasta, ha llamado nuestra atención. Pues eso pasa exactamente en la diapositiva. Es decir, si podemos hacer, poner algún elemento que contraste con respecto al fondo o el contenido, lo que estamos haciendo es potenciar esa idea. Y no hace falta poner una animación y decir, oye, chicos, que os tenéis que fijar aquí. ¿No? Pueden ser cambiar el tamaño, cambiar la forma, cambiar el tono, el color, la orientación, la posición. Fijaros que simplemente lo he desplazado. Ya, visualmente, alguien que nos esté observando ha cambiado su concepto, ¿de acuerdo? O la textura. No se ve muy bien porque hay demasiada claridad, pero simplemente decir, fijaros que tenéis algo plano y por alguna razón le metéis una trama, le metéis un relieve o le metéis una sombra. Y ha cambiado la textura. Ejemplos concretos. Casos que yo cuento en clase sobre posicionamiento y branding. Fijaros que es una serie de diapositivas donde voy contando un poco, ¿no? El valor con respecto al precio y voy haciendo una gráfica. Y de buenas a primeras lo que hago es, ¡pup!, girarla y decir, y aparece el reloj Swatch que se carga a todos estos como competidores. Y coge una posición diferente en el mercado y en la mente del consumidor. Bueno, pues esa idea de posicionamiento y de ruptura de la evolución en la tecnología de los relojes, cambio totalmente. Pongo otro color, le doy tres dimensiones, hago cualquier cosa de manera que mi concepto quede bastante claro ante el alumno. ¿Veis? Ese es el concepto de contraste. Hay una regla que se llama la navaja de Ockham. Os he puesto un ejemplo de una silla diseñada por Mies van der Rohe, un arquitecto del periodo entreguerra y después de la Segunda Guerra Mundial, alemán, que acuñó una frase que mucha gente repetimos, la mayoría no sabe de dónde viene, como nos pasa con casi todas las frases que repetimos, pero que dijo que menos es más. Y ya lo dijo en los años 30 del pasado siglo y cada día es más vigente. Fijaros cuando ponemos de ejemplo a Mac, Apple, que veo por ahí alguno que es usuario de Apple, o la mayoría, somos usuarios de Apple, o nos gusta, y Steve Jobs, es decir, oye, esto lo llevó a rajatabla, es decir, sé simple, pero con esa simplicidad es muy contundente, porque solamente comenta una idea por diapositiva, solamente comenta una idea por ponencia, solamente comenta una idea por producto, por reunión que tengamos con el cliente, con... A mí me pasa, es decir, yo tengo un equipo que tengo, que account manager, tengo vendedores y tal, y me voy con ellos, ¿no?, a conocer al cliente, a tener una reunión y tal, y digo, ¿has preparado la visita? Sí, 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 la he preparado, la he preparado a Antonio muy bien, porque mira, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, ¿cuánto tiempo tenemos? No, tenemos tres horas y a lo mejor nos vamos a comer con él, vale, estupendo, pues dile que vayamos, vaya reservando unas vacaciones, porque vamos a necesitar una semana intensiva, oye, mejor nos vamos a la sierra, nos encerramos allí, no, 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 no es posible, oye, una visita, una idea, por lo mismo, una diapositiva, una idea, una presentación, una idea, porque no podemos, sabemos mucho, pero no podemos contarlo todo. Entonces esa regla se reduce a lo que se conoce como la navaja de Ockham, y este, que es mi favorito, el miembro de Roe, lo llevó a rajatabla y muchos somos seguidores. ¿Qué significa esto? Que hacemos presentaciones que a veces es como encontrar a Wall-E. Es cierto, sí, es cierto, ¿por qué? Porque nuestro ratio de ruido es muy alto, es el acrónimo de la relación entre señal y ruido, y metemos tanto ruido, tanto contenido dentro de una misma diapositiva que al final el concepto no queda claro. Esto es un ejemplo real, o sea, no es un fotomontaje que yo me he hecho. Y entonces dice, bueno, ¿y tú qué quieres hacer, macho? Ahí, ¿quiénes son los importantes? ¿Los graduados? ¿Cuántos son? ¿Ciento tres, ciento cincuenta? ¿En qué año? O sea, eso mismo se puede contar así. Sí, es exactamente lo mismo, esto que esto. Y ya no solo que visualmente sea más atractivo, sino que la gente se está enterando, porque yo aquí, perdonadme, no me entero. Y si me entero es porque le he dedicado más tiempo que el que tengo para dedicarle a mi familia o a mis amigos. Entonces, bueno, tenemos que ser muy concisos, muy concretos con lo que queremos comunicar. La famosa navaja de Ockham. Esto es igual. Y encima, perdonadme si alguno todavía lo seguís utilizando, pero esto se llama estar fuera del mundo hoy en día. O sea, el art clip que viene por defecto en el PowerPoint es muy peligroso. Es peligroso, porque no le gusta a la gente. No le gusta a la gente. Nadie va a Zara preguntando por una camisa de hace cinco años. Nadie. Se quiere comprarle el último modelo. Cuando vamos a comprar un coche, a no ser que sea una antigüedad, le gusta comprarse uno nuevo. Uno no va diciendo, oye, dame un Serie 3 de la BMW, pero del año 87. Bueno, el año 87 igual sí, pero seguro que no lo pide desde 2004. No lo pide. Pide lo último. Entonces, este tipo de conceptos y de imágenes ya no. Porque hay muchos recursos de pago, gratuitos, y han dejado de ser atractivos. Igual que grafiquitos de este tipo. Soy muy contundente en esto, pero porque lo veo, porque a mí me hacen muchas presentaciones, porque lo vemos a veces presentaciones en los tribunales de proyectos, y este tipo de cosas dicen, mira, macho, es que a lo mejor la idea es buenísima, pero como la cuenta, tienes que darte un repasito por otro tipo de escuelas. Mejor una escuela de negocios. Porque es que... Entonces, bueno, fijaros, el mismo concepto, ¿cómo se puede contar? Habla de mujeres, habla de un porcentaje, y metemos una imagen. ¿Se puede contar exactamente lo mismo? Una cosa que quiero comentar aquí. He metido la imagen de una persona. Las personas, independientemente del sexo, edad y condición, somos atractivas para otras personas. Es decir, ante un dibujo clipart, mujer investigadora, mujer investigadora a mujer investigadora, hay una gran diferencia. Esta es una mujer, es una profesional, y esto nos indica un símbolo que dice, oye, esta investiga. Y no hace falta poner eso. ¿Por qué? Porque las personas tenemos neuronas reflejo e intentamos buscar semejanzas con el que tenemos enfrente. Entonces, cuando ponemos una diapositiva con alguna imagen, sí es posible que sea de personas. Porque inmediatamente adoptaremos ese concepto, más que una abstracción. En la medida posible, si se pueden poner personas, bien. Si son atractivas, oye, pues casi mejor. O si son de otro tipo, como veremos más adelante, que no tienen por qué ser imágenes atractivas, sino que pueden ser impactantes, o pueden ser de cualquier manera. Más ejemplos, las gráficas. Oye, que hay aquí mucha gente de perfil técnico y financiero, y todo este tipo de cosas. Y creamos gráficas como estas, ¿eh? ¿Es cierto? Pues ejemplo de clase. Yo contaba en un caso de la evolución de la red comercial y hablaba de este tipo de cosas. Y iba animándolo al mismo tiempo. Es decir, yo primero le ponía los gráficos, luego la línea de las contrataciones que se hacían, y al final le estoy contando una historia. Con una diapositiva soy capaz de contar una historia entera referida a un caso. Una empresa que sobrecontrata y llega el momento en que ya no tiene más clientes y tiene que despedir, ¿no? Y era una falta de planificación y este tipo de cosas. Bueno, pues esa historieta que se refiere al caso, lo puedes resumir en un solo gráfico con diferentes animaciones. No hace falta poner todos los datos del caso, no hace falta contar, sino que tú abstraes en la medida de lo posible para resumirlo en una sola diapositiva. Y yo en clase con tres, cuatro diapositivas cuento un caso y nos tiramos dos horas en clase. O sea, es que no hace falta tampoco... Hay que currar, pero de otra manera. No porque tengas más, vas a contar mucho. Entonces, bueno, hay que huir de esto. Bueno, definitivamente. ¿Vale? Hay que huir de esto porque esto es confuso y es atractivo. Es decir, seguramente la persona que lo ha hecho dice, Joliné, pero si me ha salido un gráfico de tartá fantástico, ¿no? Oye, que tiene colores, que tiene 3D, la letra tiene sombra, la tipografía es bastante bonita, ¿no? O sea que... No sé cuál es ese tipo. Bueno, a mí me gusta mucho fijarme en las tipografías. Esas las he usado yo alguna vez, pero ahora no recuerdo el nombre. Entonces, se sentió orgulloso. Es decir, bueno, está muy bien para un documento escrito, quizás, pero ante una presentación es bastante peligroso. Y entonces, en los documentos escritos hay que tender a esto, a que uno empiece a leer y a relacionar conceptos con las imágenes y cosas así. Podéis hacer cualquier interrupción, preguntar o simplemente decir, oye, Antonio, no estoy del todo de acuerdo. Yo estoy contando mi manera de hacer las cosas simplemente. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Quería hacer una matización, que creo que también en otras ocasiones está hecho. A mí me encanta el ver las presentaciones, pero creo que los que tenemos una cierta edad, el problema que tenemos que hacer es un problema técnico, de, bueno, cómo llego a hacer eso. Que eso es, yo creo que un tema que además hace, si no me equivoco, un año o año y pico se planteó también aquí en la escuela, que muchos de nosotros sabemos, o sea, sabemos utilizar un PowerPoint. Claro. Pero, y en hacer el PowerPoint, con la plantillita y con lo que se testa, no, yo ya si tengo que meter una imagen o tengo que hacer tal, pues me voy a uno de mis sobrinos que tiene 24 años, y entonces sí, ya, me hace, yo se lo cuento y él me lo hace. Entonces, yo creo que quizá todo esto está muy bien y yo he ido también a otras en las que tenemos lo mismo y se planteaba ese mismo problema. Calima técnico, ¿no? Claro. Es igual que cuando decías lo de los cañones, ¿no? O sea, hay veces en que vas a un sitio viernes por la tarde, sábado por la mañana, no hay nadie, estás simplemente y te encuentras con un tablero de mandos que parece, desde luego, un tablero de la NASA. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, bajar la pantalla, ¿no? Claro, pero tienes que, bueno, siempre luego hay alguno que controla de cómo lo tiene que hacer. Y luego, además, claro, conectas y dices, bueno, en otras sistemas operativos no es el mismo que yo utilizo. Entonces, yo creo que en ese tipo de cuestiones hacen un paréntesis. A mí me parece esto magnífico. El problema es que yo ahora mismo, técnicamente, técnicamente me siento absolutamente incapaz. O sea, sí que tengo las ideas, pero si me tengo que poner a hacer algo que sea más de lo que es texto, ya de la letra mal gorda, o ponerme colores... No, no, no. A ver, no te puedo llevar en absoluto la contraria porque estoy de acuerdo contigo. Es decir, hay un componente técnico y de, como decimos todos, de echarle horas importante. Pero realmente es más sencillo de lo que parece. Y es más que cada versión de herramienta que haya para presentaciones, Keynote o de Mac o de PowerPoint o algunas que hay en entornos web que son gratuitas y tal. Cada día son más fáciles. Herramientas de Google. O sea, es cada día más fácil hacer cosas así. Lo que es importante, como tú apuntabas, es decir, yo tengo las ideas claras. Y una vez que tenga las ideas claras me voy a buscar las maneras de comunicarlas. Y al final igual te lo resuelve el sobrino. Pero le has dicho tú lo que tienes que hacer y lo que tienes que contar. Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. La forma, evidentemente, acompaña. Pero lo importante es el mensaje. Y el mensaje es una combinación de tu presencia, lo que verbaliza y lo que proyecta. Y no hay otra. Y es verdad que hay un componente técnico, pero hay que pelearse con el ratón y descubrir los menús y qué pasa así. ¿Qué pasa así? ¿Sí? Para hacer sus presentaciones contratar a un diseñador gráfico. Sí, también. Yo en ocasiones, por ejemplo, yo tengo diseñadores gráficos en casa, pero en ocasiones tiro de ellos para hacer algo muy previo. Entonces es una forma de, si tienes tus presentaciones antiguas, buscas a una persona que te haga una actualización a un formato actual. O incluso en el TED ya no hay presentaciones. No, es como una imagen. El PowerPoint es como algo ya... Sí, correcto. De todos modos, sí se pueden hacer buenas cosas en PowerPoint. Con buenos campos de imágenes y teniendo en cuenta esa tipología de criterios que nos está explicando él. Se pueden hacer cosas buenas en PowerPoint también. Bueno, vamos a continuar porque tenemos una sesión... Fijaros que voy todavía por el segundo cuadrito y hay que llegar hasta siete. Entonces, ¿va a haber tiempo para preguntar? Me gusta mucho que estéis participando porque implica de alguna manera que el tema llama la atención. Pero bueno, seguimos, ¿no? Esto también nos pasa, que a veces proyectamos cosas así. Allí en los últimos del tendido... Nada, ¿no? Pero ni los del medio. Y aquí en la primera fila... ¡Mamen! Se pueden contar gráficas de alguna u otra manera. Se puede poner una tabla. ¿De acuerdo? Fijaros. Ejemplo práctico de reglas básicas. Como decías tú, oye, ¿qué puedo conseguir con muy, muy, muy poquito? Yo me he hecho una diapo y he puesto lo que iba a hacer hoy. Fijaros que le he puesto una letra... ¿Cómo se llama? Century Gothic 16, ¿no? O 18. Y esta la he bajado un poquito, ¿no? Para que, oye, que se nota que este es el título. ¿Cierto? Y lo he puesto todo centradito. Oye, que está bastante bien. Quiero decir que esto... ¿Por qué no? Fijaros simplemente aplicando el principio que decíamos de proximidad. Cuando yo he acercado parte de... ¿Veis? Cuando yo he acercado parte del contenido hacia un lado y después parte del contenido hacia otro, queda bastante claro que aquí se habla de lo que se habla y aquí el que os habla. Simplemente aplicando el principio de proximidad. Y vamos a ir aplicando principio sobre principio. El de alineación. Ahora ya nuestra mente, que además por nuestra educación nos ha enseñado a leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha y estamos preprogramados ya así desde muy pequeñitos porque nos enseñan, si fuéramos asiáticos leeríamos... O árabes. O árabes, ¿no? En sentido opuesto. Pues fijaros que ya simplemente con balancear hacia un lado o hacia el otro ya estoy poniendo más peso o más interés en lo que yo os quiero contar. Y fijaros que aquí se cumple una cierta línea de manera que eso hace que gane equilibrio. No forzarlo de alguna manera... O sea, forzarlo de alguna manera para que al final haya un punto de tensión porque la mente está buscando la regla de los tercios. Lo está buscando. Sin querer nuestra mente está buscando un foco porque venimos de animales que se dedicaban a cazar y entonces, oye, están buscando dónde se mueve la presa. Y esa es nuestra herencia genética. Y como es así, nuestro cerebro va a forzarlo de cualquier manera. Pues fijaros que alineando simplemente ya he conseguido otro efecto. Ahora lo repito. Decíamos que la repetición era muy importante. Decíamos, oye, pues si yo ahora simplemente cambiando a negrita pongo esto de aquí y mi nombre... Digo, ole, qué importante es Antonio Salas, ¿no? Que se pone tan... ¿Eh? Tan arriba como el título. Sí. Dale dos pasos atrás. Sí. Está simétrica. ¿Y esta qué la pasa? Que está muy bien. Si yo le... ¿Para qué la pasa? Mariano, no me revientes, tú eres amigo. O sea... ¿La balanceas? La siguiente está alienada. Alienada. Alineada. Alienada. No, tú la has dicho. ¿He dicho alienada? ¿Alienada? ¡Oh! ¡Oh! O sea, es decir, que yo que me dedico a esto he caído en el error que decíamos al principio, ¿no? Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Sí, 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 sí. Ya, no se me olvida. Ahora lo voy a repasar no una vez, sino 17. Claro, como el corrector automático reconoce alienado como... Y alienado. Claro, el corrector no saltaba. Pero gracias, gracias. Eso, oye, estáis atentos, ¿eh? Estás atento. Bien, bien, bien. No, no, no. Pero es la mejor manera de decirlo. Es la mejor manera de decirlo. Gracias. Bueno, pues nada, repitiendo, al final tú enfatizas ciertas cosas. Pero fijaros que si ahora encima le doy contraste, ¿eh? Ya. Oye, quedan las cosas de otra manera. Es que entra de otra manera. No es así. Pero ya el último toque. Y si encima le ponemos una imagen que no soy yo, pero por complexión, estatura y tal, ¿doy el pego o no doy el pego? Os vais a quedar con mi presentación seguramente un poquito más que si no lo hubiera hecho. Entonces, aplicando los cuatro principios básicos, hemos conseguido dar un resultado que no está tan de la mano de la técnica. Esto es muy sencillito. Alineo aquí, alineo allí y en el PowerPoint están los botones automáticos. Centrado, izquierda, derecha o ¿cómo se llama el? Justificado. ¿No? Pues es utilizar esto de aquí. ¿De acuerdo? Y me he mantenido todavía en negrita porque hoy era mi día. Así que vamos avanzando. Luego vamos a hacer un descansito breve, si queréis, porque ya estamos en el tercer bloque. ¿Bien? Textos. Claro que hay que utilizar textos. O sea, hay conceptos que si no los escribimos es imposible transmitirlos o difícilmente transmitibles. Y además, todo el tiempo no nos dedicamos a la presentación. La gente se tiene que llevar algo a casa, la gente le gusta tomar notas, ahí tenemos alumnos que son como de un corte como más menos, iba a decir, es menos creativo. Es decir, darle una clase a ingenieros industriales es muy diferente a dársela a chavales con todo el respeto. Y si son de camino ya ingenieros de camino, exactamente. Y si son ya ingenieros de camino, no te digo. Pero hay diferentes perfiles que asumen mejor un tipo de comunicación que otro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho los textos. De manera que no pase eso, porque la fuente no se lee, y esto os va a sonar todo porque nos lo han repetido hasta la saciedad. Tampoco podemos poner todo en mayúsculas, ni todo en negritas, ni todo en cursivas, por la simple razón que no llama la atención. Cuando uno pone mayúsculas es porque quiere enfatizar algo, ¿no? Tu nombre o el nombre de tu ciudad lo pones en mayúsculas porque le das cierta importancia, le das categoría. Entonces, ¿para qué vas a utilizar todo el tiempo mayúsculas? O en cursivas, ahora vi la regla que yo me aplico y esa es mi regla solamente cuando utilizo un anglicismo, cuando utilizo una palabra que no es en castellana, o una cita, suelo utilizar la cursiva, ¿de acuerdo? Pero no hay que utilizar cursiva porque queda bien. Y tampoco negrita porque entonces sobrecargas y le das mucho más peso a la diapositiva de la que hace falta. Hay que poner algunas letras. Tampoco subraye porque hay letras que, oye, dificulta la lectura. Simplemente la dificulta. No te digo que no se entienda porque además nosotros nos pasa, ¿no? que nos ponen un párrafo a leer y no leemos todas las letras, o sea, todas las palabras, sino que somos selectivos y a través de esa selección creemos que lo hemos leído textualmente. Y no es así. O sea, nuestra memoria, nuestro cerebro nos engaña y hace que vayamos saltando permanentemente letras, acentos, comas. Entonces, claro, introducir un subrayado lo que hace es meter un poco más de ruido de manera que lo hace menos comprensible el mensaje. Esto también es una regla caprichosa, es decir, cambiar de fuente porque me parece bien, pues, perdemos el principio ese que ya decía de coherencia. Os enseñé una diapositiva en que decía, oye, mira, la paleta de colores es homogénea, el tipo de letra es homogénea, el tamaño de la letra es homogénea, porque es muy importante la repetición y la coherencia. Entonces, bueno, no hay que cambiarlas aleatoriamente o al gusto del consumido, sino tienes que tener una intención siempre. Esto también nos pasa a veces, Dicen, oye, porque como quiero variar pues le voy a poner una letra chula, tan chula como que es muy difícil de entender. Imaginaros que ya lleváis ahí sentado una mañana entera como les pasa a nuestros alumnos que somos el tercero que ha llegado, ¿no? Y ahora encima le metes un texto así de... El cerebro desconecta rapidito, rapidito. ¿De acuerdo? No utiliza tipografías complejas. Os decía que yo... A mí me gusta mucho el tema de la tipografía y hace mucho tiempo ya leí porque no sabía, Siempre lo había utilizado y ponía Verdana, Sans Serif o ese tipo de letra. Decía, ¿qué es eso de Sans Serif? Sans Serif, Sans Serif. El Serif es esto. Son los piececitos que le salen a las letras. ¿Eh? En la tipografía de cuando se hacían tipos, el Serif se refiere a ese pie. ¿De acuerdo? Entonces, las tipografías que incluyen el Serif, los piececitos, las curvitas, los detallitos, se llaman todas del grupo Serif y las que no lo tienen son sin Serif. Pues la Serif, por lo que sea, fueron las primeras letras que se inventaron, pero son más difíciles de asimilar. ¿De acuerdo? Dicen. Y yo creo que tienen razón. Esto también nos pasa. El contraste, ¿no? Es decir, oye, a veces ponemos un fondo que nos distrae tanto que hace que no nos enteremos de lo que nos están contando. ¿De acuerdo? Fijaros que yo he mantenido mi verdecito, es el mismo verde, pero a que os parece aquí como un verde oliva y aquí verde limón o verde ácido o verde... Pero porque por contraste podemos hacer que cambien las imágenes. Y es exactamente la misma. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que es claro que como aquí el contraste es muy bajo, es muy difícil entender lo que se dice o leerlo simplemente. Esto necesita un capítulo que ahora vamos a ver. No abuse de las viñetas. ¿Hay que utilizar viñetas? Sí, pero no se puede abusar. Y vamos a ver un poco por qué y cómo resolverlo. ¿Cómo evitarla? Porque a veces las tenemos que poner. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que recomiendo es que en vez de poner una lista completa nos vayamos a aquella regla del 4 o la que yo hago, la regla del 3 y empieza a segmentar. Es decir, y un mismo contenido lo segmente en varias partes. Las veces que haga falta y que sea necesaria para que se haga entendible. ¿De acuerdo? Ejemplo concreto. Fijaros, una diapositiva que he cogido por ahí al azar y te pone aplicaciones prácticas del caos. Biología, neurología, meteorología, economía, comunicaciones y criptografía. La teoría del caos, ¿no? Se utiliza en todos esos campos y es bastante interesante. ¿Hay otra manera de contar esas viñetas? Pues vamos a aplicar lo que hemos visto hasta ahora. El contraste, el diseño, el poder de la imagen y esto mismo se puede resumir. Yo os he dicho que tenía más de 180 diapositivas y llamamos por un montón porque este mismo concepto se puede contar así. Aplicaciones prácticas del caos. ¿Y un concepto? ¿La herramienta que tiene que ver con el caos? Pues precisamente eso porque como estoy hablando del caos voy a utilizar una imagen que ya por contraposición es decir, ¿cómo el caos puede ser una herramienta? Si el caos significa desorden, significa desarreglo, ¿no? Si significa no saber por dónde me vienen los tiros. Pues fijaros que ya por puro contraste mental ya estoy incitando a algo atractivo. ¿Bien? ¿Me seguís? Y ahora esos bullet points, esas viñetas, digo, había una serie que eran, me parece que seis. Biología, neurología, meteorología, economía, comunicaciones y criptografía. Mis seis bullet points o siete. ¿De acuerdo? Y luego dentro de eso serán mis capítulos donde yo me pueda meter dentro. ¿De acuerdo? De esto a esto otro pues hay una tirada la verdad sea dicha. No es porque lo diga yo, lo dicen los profesionales que se dedican a esto. Y se puede contar, es una serie de viñetas. Pero tenemos la plantilla de la EOI. Macho, ¿qué hacemos? Es que nos ha dicho la EOI, claro, ¿no? Ángel, es que nos ha dicho la EOI, oye, utiliza la plantilla que para eso no la hemos currado. pues entonces tienes que ser creativo. ¿Y cómo ser creativo con una paleta que dice que me tienes que poner la letra trebuchete, mese, tal, el fondo blanco, el verde, 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 verde OI. Pues ejemplo práctico de clase. Yo podría poner tres viñetas, pero voy a, este es el documento que se llevan los alumnos, ¿de acuerdo? Y hago así. Oye, pues cuento ahí un concepto, hago una transición y hago otra transición. Y ya tengo una, dos y tres. Una, dos y tres. Una idea, tres diapos. No hay más. Ya he resumido ahí todo el concepto. ¿De acuerdo? La misma imagen, la misma letra, simplemente dando contraste, aplicando las cuatro reglas que hemos visto. Proximidad, contraste, encerramiento. ¿De acuerdo? Una, dos y tres. Ah, que me fallaba esto. ¿Me seguís, no? Otra manera de hacerla. Esta doy gestión de canales y distribución moderna y entonces les cuento, oye, pues esto es muy importante que sepáis, ¿no? Hay que definir, determinar la estructura vertical, la horizontal y la comunicación. Horizontal, vertical y comunicación. Tres viñetas. La regla del tres. Yo me aplico del tres, porque con tres te queda claro. Si le pones un montón, ya te has perdido. Y si necesitas otras tres, le metes otras tres adicionales. No metas seis de golpe. Intentas inventarlo porque la gente, ¿cómo recordamos los números de teléfono? 619-246-888. O sea, los agrupamos de tres en tres. O sea, nuestra mente está muy condicionada en ese sentido y está preparada y lo asimila bien. En cambio, cuando te dicen los nueve números de teléfono seguido, perdona, repíteme, pero te lo dicen en triadas y entonces sí te has quedado con el concepto. Pues lo mismo para el PowerPoint, más allá de la técnica. Fijaros lo importante que es el mensaje. El poder está en lo que queremos contar. ¿De acuerdo? Y el valor de la diapositiva no está en que metamos un montón de cosas dentro de ella, sino que realmente vayamos donde queremos llegar. Lo importante es el mensaje. Y eso lo dice una especialista en este tipo de cosas. Yo he consultado sus libros para hacer esta presentación. Os la recomiendo. Se llama Nancy Duarte y habla de cómo crear presentaciones, de cómo ser creativo, de cómo ser estructurado y cómo planificar. Parte del contenido que os hablo hoy aquí viene de ella. Fijaros el poder que tiene, os he dicho, una imagen, una persona, enseguida la cara se te va, o sea, la visión se te va a la cara de la persona y acompañamos una imagen con un concepto. Recomendación. Una imagen y un mensaje. Una imagen y un mensaje. Y entonces empiezas a asociar. Pero fijaros cuál es el poder del mensaje veis este tipo sonriente, que compra por internet. ¿Por qué? Porque es fácil y cómodo, ¿no? Sin moverte de casa, tiene una postura relajada, le faltaban zapatillas. Si no diríamos que está casi en el dormitorio. Pero bueno, oye, qué bien, ¿no? Las compras por internet, el tío ahí relajado. Fraude en internet. El mismo tío, pero será, iba a decir una palabrota, pero como lo van a grabar no puedo repetirla, pero será pillo, con esa carita de buena gente y tal, y es un pirata. ¿De acuerdo? Fijaros el poder de la imagen y el mensaje. Misma imagen y cambio de mensaje. Misma imagen, cambio de mensaje. Es poderosísima la imagen y no le sacamos todo el partido que tiene. Entonces, por eso tenemos que acompañarnos de imágenes. ¿Por qué? Porque nuestra mente, que es visual, se va a quedar con eso. Y si decimos que este es un chico de Stanford y que acaba de sacar un programa fantástico, una aplicación que hace, no sé, fantástica para el medio ambiente, oye, no lo creemos, pero si nos aparece, oye, cuidado con este tipo que te detecta las claves, tal, no sé qué, y dices, ¡guau, verdad! Si es que se le ve en la cara. Si es que se le ve en la cara. ¿Que no? Tanto estudiar para eso, ¿no? Para robar. Esto pasa con la imagen, pero ahora fijaros cuando tengo un texto, ¿de acuerdo? 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Con esa imagen ya, ¿qué estáis pensando? Recursos escasos, no va a haber para todo, o, bueno, no, la agricultura intensiva, extensiva, que tiene que dar, ¿no? Alimento a los 7.000 millones de habitantes, y ya inmediatamente con ese texto, con ese mensaje, habéis asociado un concepto, sin que yo diga nada más. 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Mismo mensaje. 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Mismo mensaje. 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra. En el 2050, no sé qué porcentaje, altísimo, urbanita. Estoy hablando, no sé si, de tal, 70, 80% urbanita, puro. Qué buenos somos todos, ¿no? 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra, y entre todo la vamos a mantener verde y azul. O 7.000 millones sobre la Tierra, qué esperanza, ¿no? Qué bien, que ha llegado otro nuevo. Es decir, el mismo mensaje, simplemente apoyándolo con una imagen, nos está cambiando totalmente el concepto. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar las imágenes. Y fijaros que, en la medida de lo posible, lo he relacionado con imágenes humanas. Imágenes humanas en la medida de lo posible. Esto es muy humano. Esto un poquito menos, porque es una consecuencia de cosas que hacemos. Pero esto, y esto también, ¿no? Sí, porque intentamos, esa neurona espejo que tenemos todos, intenta relacionar mi condición con la condición del otro. ¿De acuerdo? Vamos bien de tiempo. Usa el espacio en blanco. No intentéis llenarlo todo. No intentéis llenarlo todo. Y cuando digo espacio en blanco, no me refiero solamente a esta parte de aquí y a esta parte de aquí. Significa una cosa como esta. Esta es la imagen, y el espacio en blanco es aquello que me queda allí. En este caso, es blanquecino o gris, ¿no? Pero es decir, ¿dónde hay aire? Fijaros que la fotografía está tensada hacia un lado. De manera que ya me está hablando de algo, ¿no? Ya hay un concepto ahí importante. El pobre señor asiático ahí con su mascarilla. Pero, ¿la veis bien? 87% población ya respira, no se ve muy bien. Hoy que hay claridad, no veis nada. ¡Ey! Truco. Truco. Cuadrito. Transparencia. Nivel de transparencia 50%. Y ya queda bastante legible. Y además, el tono que he elegido es ese tono. Ese tono con ese tono. No está puesto al azar. No podemos hacer presentaciones al azar. De verdad. Hay siempre una intención en cada una de las diapositivas. Que no se ve bien o que no nos gusta porque el color no es corporativo, pues lo cambio. Y encima todavía le doy mucha más importancia al mensaje. Oye, mira, esa figura que no tiene nada que ver, ¿no? Que encima parece que se sale. Que incluso hasta molesta. A mí me molesta. Yo la he hecho así queriendo decir, oye, es que... Uf, no. ¿De acuerdo? Y fijaros como el texto otra vez, Mariano, gracias, está balanceado. No lo he puesto centrado. Y aquí he puesto una letra en negrita. 87, porque es lo importante, qué grande. 87% es mucho. Contaminado. Y entonces ya estoy resaltando dos conceptos. Uno es la cantidad y otro... O sea, es cualitativo y cuantitativo. Con una sola imagen. No tengo que explicar. Mayor contraste todavía. Porque a lo mejor estamos en un entorno que tenemos que utilizar tonos un poco más neutros. Le pones un fondo blanco, un cuadro blanco, le das un nivel de transparencia de manera que haya continuidad en la fotografía. Porque una cosa que queda un poco regular en las presentaciones por PowerPoint es cuando ponemos una fotografía y tienen un marco. Fijaros, todos vemos la tele, navegamos por internet. A ver si os fijáis cuántas veces aparece en la fotografía o la publicidad de las revistas o algo así enmarcadas. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque el PowerPoint te la da por defecto. Y como te la da por defecto, clicamos y le metemos texto dentro y aparece el texto enmarcado. Y a veces hay que enmarcarlo por la regla del encuadre que os he dicho antes que es muy importante para relacionar cosas, pero otras veces no. La mayoría de las veces no. Si no queremos contar algo. ¿De acuerdo? Lo podemos poner ahí porque a lo mejor nos interesa que se vea más contenido de la foto y otra vez el degradado. No se ve muy bien por la luz pero empiezo aquí con un color más oscuro que me ayuda y luego se hace transparente y le da continuidad. O sea, la foto, o sea, la imagen de la diapositiva es fluida, fluye todo. No hay cortes. ¿De acuerdo? Son conceptos básicos de diseño y que nosotros podemos aplicar porque si lo he hecho yo lo podéis hacer cualquier de uso. ¿De acuerdo? O con la rejilla que decíamos antes la trama. Oye, pues arriba quiero que aparezca todo lo que son los títulos. Una cosa muy importante en la diapositiva es que se ponga el título y se ponga el título si es posible no solamente con un nombre o con un número sino que se explique el concepto de la diapositiva y lo que quieres contar. Resumido pero que cuente qué hay ahí dentro. ¿De acuerdo? Cuando veis las presentaciones esas de TED del canal que hay de ponentes profesionales la mayoría utilizan imágenes simplemente imágenes que lo refuerzan a veces con un texto pero nosotros estamos pensando que damos clases y que mucha parte de la documentación el alumno se la va a quedar de manera que ese texto enunciador ese título le va a contar muchas más cosas. no es simplemente una presentación que viene el ponente de turno y me hace una presentación fantástica y no ha puesto ni una letra que eso ya es gente que lo sabe hacer muy bien y conocemos pero nosotros jugamos en un terreno intermedio tenemos que jugar con ambas cosas imágenes y texto nos da mucha credibilidad hablar en nombre de otros cuando alguien recita un texto de Seneca pues dice oye este tío ha ido a un buen colegio o sea está muy bien está muy bien entonces parece que o cuando los que tenemos un perfil más técnico económico mencionamos cifras las cifras nos dan seguridad no 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 oye es que el 75% del PIB de Uganda se dedica y dice este tío es una máquina y la ha leído en el metro cuando venía para acá pero o sea nos da seguridad la cifra nos da seguridad citar a otros entonces vamos a utilizarlo y también se puede utilizar pues así oye acompáñalo de quien lo ha citado o sea este es el presidente de General Electric y que en una clase hablando de pues gestión estratégica de precios el tío se plantea y dice oye si no controlamos ni siquiera nuestros precios cuánto dinero estamos perdiendo si hablaran de costes seguramente había montado un pollo interesante pero como es el precio eso que es menos es más desconocido pues hay que acompañarlo y el hombre está ahí relajado sentado pero cuando se da cuenta de su frustración oye hay que buscar una imagen y dice eh eh que aquí el profe me ha venido a hablar de precios y me pone la imagen de un tío que manda mucho y que sabrá y está preocupado por los precios es decir el mensaje está perfectamente alineado con el contenido bueno pues continuamos porque vamos a acelerar un poquito el paso que hay tantas cosas que contar y muchos estáis esperando otro tema ¿no? que es lo que decía yo en aquella gráfica es decir ¿y cuándo va a llegar lo mío? o sea que ¿cuándo va a llegar lo mío? bueno un poco de la fotografía ¿sí? ¿sí? ah sí 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 voy a ir ahora no he podido toquetear un poco pero por ejemplo os decía lo de las imágenes las imágenes cuentan mucho qué pena que haya tanta luz ¿no? porque cada vez se ve un poquito menos pero bueno podemos acompañar una gráfica un dato con una imagen ahí hay una imagen de una niña comiendo sandía y habla 38% de aumento de la obesidad infantil bueno pues podemos contar lo mismo de esta manera y claro como hemos cogido una fotografía de poca resolución al final se ve pixelada eso no queda tampoco bien eso no queda tampoco bien me preguntaban antes decir oye ¿y por qué esas fotografías tan grandes y no tan grandes? y tal y dice bueno pues hay una técnica que se llama el sangrado a sangre poner una imagen a sangre significa que se salga del contexto yo no quiero meter la cara entera de la niña quiero resaltar algo en concreto entonces parece que la imagen sobresale de la diapositiva y visualmente es muy atractiva cuando sea necesario si estamos trabajando con una plantilla y no nos podemos salir de la plantilla ya tendremos que buscar otro elemento creativo pero siempre que podamos utilizar una imagen si es posible que se refiera a personas y también que sobresalgan es mucho más atractiva pues entonces no caer en este error de coger una fotografía de baja resolución o cogerla y como no me cabe la estiro y la distorsiono y la niña que antes comía sandía y parecía buenísima ahora parece que ha comido más que sandía o la hemos estirado porque claro oye que tengo que llegar a la parte de arriba ¿de acuerdo? cuidado con las imágenes que no sean distorsionadas importante los bancos de imágenes estas imágenes yo las he buscado en Google y Google te da una serie de opciones que dice buscar imágenes herramientas tamaño grande mediano pequeño y tú ya dices oye para este tipo de imágenes oye pues grande porque si es mediano tal y si es pequeño se va a pixelar seguro ¿de acuerdo? lo importante no es la dimensión de la fotografía sino los píxeles que contenga es decir podemos tener fotografías muy pequeñas de muy alta resolución o fotografías de muy gran formato pero que no tienen resolución entonces hay que distinguir entre buscar tamaño por píxeles o por dimensiones ¿de acuerdo? importante otra de las herramientas te da a elegir y dices oye de contenido libre porque hay contenido libre contenido libre o menos libre que puede retocar o utilizar o fotografías que tienen propiedad eso simplemente con Google si no encontramos lo que queremos en Google ¿de acuerdo? porque las imágenes se pagan y las imágenes de fotógrafos profesionales siempre que podamos las tenemos que utilizar hay que pagarlas hay sitios y mandaremos un link con alguna de las páginas web que son repositorios de imágenes hay muchísimos con fórmulas de todo tipo hay fórmulas de tarifa plana que dice oye tú pagas 25 euros al mes y te bajas todas las que quieras o hay otras que dicen no tienes créditos por un valor de 200 euros y ya las vas consumiendo cuando te apetezca y hay muchísimas hay muchísimas páginas que son comerciales y te tienes que del concepto freemium o ese tipo de cosas es decir te puedes bajar las primeras 10 imágenes o te puedes bajar la imagen gratis la de baja resolución o de un tamaño muy concreto pero si quieres coger una de mayor calidad pues depende de lo que queráis hacer en vuestra clase es decir qué imagen queréis transmitir ¿de acuerdo? para mí es una inversión es decir porque oye es tu imagen también es tu branding personal el que se está poniendo en juego entonces más vale gastarse a lo mejor hay fotos que valen desde un euro ¿no? es decir oye buscando mucho pues me gasto un euro me gasto 10 pero me ha quedado una diapositiva bastante atractiva esto no puede ser clipart de office no ya no lo hemos dicho antes lo recuerdo solamente ¿de acuerdo? porque no está bien es simpático pero no es del siglo XXI gráficos vamos a hacer un capítulo especial en gráficos porque aquí hay un perfil elevado de 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 vamos a hacer un ejemplo concreto imaginaros que estos son una empresa A y B con una estructura de ventas así así se tienen segmentadas las ventas por regiones norte, sur, este y oeste y la misma empresa A y B decimos oye vamos a hacerle caso a Antonio y ya no vamos a utilizar ni colores estridentes ni lo vamos a llenar de datos ni nada simplemente empresa A y empresa B leyenda norte, sur, este y oeste y nos dice un tipo de información y vosotros estáis intentando descifrar a ver esta ¿cuál es? la del norte vende más que la del sur ¿quién vende más en el oeste? la empresa A o la empresa B vosotros ahí enfrente estáis intentando ver qué relaciones hay qué correlaciones sin querer sin que yo las explique la estáis buscando aquí en este caso lo mismo estáis diciendo oye pero mira parece que la empresa B 39% en A en el norte ah estupendo y mira encima el tío cachondo me ha puesto la B a la diferencia de la cuando mi mente está preparada para leer primero la A y después la B y yo ya he incluido ahí un pequeño truco o despiste según la teoría de Mariano sería un fallo o un rocotudo pero que tiene toda la razón pero en esta ocasión está hecho a propósito es decir tenemos que ser muy cuidadosos en cómo colocamos los datos pero tampoco nos da una información del todo entendible tenemos que hacer un esfuerzo por buscar la correlación a lo mejor era mucho más gráfico este tipo de cosas se entiende mucho mejor hemos eliminado colores pero simplemente con la dimensión de las barras ya nos da una idea clara de quién es el que domina en el norte y quién domina en el sur ¿de acuerdo? es decir los gráficos nos ayudan a contar historias también nosotros tenemos intenciones cuando ponemos los gráficos y si ya lo ponemos así por ranking de ventas es decir oye para la empresa lo más importante es el sur en cambio el norte y la empresa B domina en el norte en cambio el sur tiene muy poca presencia es decir los mismos datos colocados de diferente manera hace que la comprensión sea diferente y que la intención también sea diferente o sea no podemos arrojar números no podemos arrojar cifras sino que tenemos que trabajar las cifras para contar lo que queremos contar y si ya lo ponemos de esta manera oye pues mejor todavía ahora ya establecemos una comparación directa entre empresa a empresa ¿de acuerdo? mismos datos diferentes maneras de colocarlo ejemplo de clase pues yo voy animando y voy contando y voy contando y voy contando y voy contando ¿de acuerdo? voy introduciendo animaciones de manera que primero me refiero a una cosa un concepto introduzco otro concepto que era decir esto es lo que ha hecho la empresa esa línea verde es lo que yo haría si fuera el gerente de esta empresa por lo que hay un periodo de un antes y después aquí segmento mi red de venta por geografía porque es el momento de crecimiento y aquí segmento por volumen en fin tú cuentas tu historieta y te apoyas en los gráficos bien sencillo limpio números claros líneas claras no hay que adornarlo excesivamente esto es de mi empresa una cosa un reporte que yo le hago a mi jefe y era la evolución de las ventas y bueno más o menos se entiende la línea azul son los 10 primeros clientes la línea roja los 20 y la despunteada es la tendencia del conjunto en general si se entiende se entiende de acuerdo pero es relevante esta información o quizás es más relevante saber que sobre el presupuesto que yo tenía hay meses que voy muy bien y hay meses que he ido regular es el mismo concepto pero la manera de expresarlo cambia totalmente de manera que esto es mucho más entendible si a mi me llama el board y me dice oye cuéntame Antonio que está pasando en tu país yo le digo oye mira pues con respecto a presupuesto porque en todas las empresas nos medimos contra presupuesto así de bien o mal nos va y no hace falta poner tampoco un montón de números que sí que complementan pero si me dan ese minuto que te da el board para contarle lo bien que está yendo nuestro país en ventas y tal y captación de clientes más vale contarle esto porque solamente tienes un minuto no te dan mucho más si te dan más minutos porque hay problemas es verdad ¿no? a veces en fin fijaros que importante la escala la escala que ponemos aquí en la gráfica todos sabemos manejar gráficas en el Excel o la mayoría de nosotros es decir bueno esto es un dato elecciones generales en el País Vasco en 2008 pues claro evidentemente el Partido Socialista con el Crédito Esquerra pues arrasó el PNV se quedó ahí que fue cuando se pegó el batacazo y bueno y el PP es que no cuenta nada cierto ¿no? en el País Vasco eso es así eran las elecciones de 2008 fijaros que simplemente cambiando la escala te das cuenta que ni uno iba tan bien ni el otro iba tan mal y esa es la intención que uno pone cuando presenta un gráfico de aquí que quiero destacar aquí pues que oye los chicos del PP fijaros lo han arrasado ¿no? porque esto oye es que lo han votado 25 veces más 25 veces más ¿no? porque es la impresión que te da la imagen en cambio aquí en cuanto ajustas la escala dice oye pues mira que tampoco había tanta diferencia ¿eh? que se están peleando por 50.000 votos ¿vale? importante la escala lo mismo con las gráficas las líneas oye es que a veces decimos claro como hay que poner la escala desde el cero pues mira esta empresa desde el 2004 2011 pues bueno ha tenido un crecimiento y tal y oye pero oye poquita cosa ¿no? ni fun ni fa casi plano ¿por qué no empezamos la escala en el 60? que es donde empieza aquí el dato relevante y me lo llevo hasta el 80 ¿de acuerdo? y aquí si se ve que hay un salto cuantitativo en los últimos dos años y esa empresa ha hecho algo el mismo dato diferente intención y hay que tener hay que saber manejar en el en nuestro Excel para luego copiarlo en el PowerPoint este tipo de conceptos las escalas y como veis pocos adornos el concepto clarito escalas logarítmicas muchos de nosotros tenemos formación técnica la mayoría de las personas no la tienen y a lo mejor por error por despiste o porque tenemos estamos habituados a contar las cosas de una manera y no de otra decimos oye un ejemplo mujeres violentas o sea muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas en Europa y aquí vienen los datos y estos datos representados en escala lineal dice vaya es que en España somos unos carniceros somos los asesinos del mundo mundial en cambio fíjate que aquí en Suiza y en Bélgica ahí no pasa nada no pasa nada ¿de acuerdo? y en cambio todos estos centros europeos pues bueno oye que si les pasa lo mismo simplemente cambiando eso a escala logarítmica o por error hemos pulsado la tecla escala logarítmica nos está diciendo oye pues en Europa ni fu ni fa casi todo es lo mismo porque imaginaros que hemos ocultado este dato y alguien ve la gráfica y entre esto y esto hay un abismo de información ¿de acuerdo? así que ojo cuidadito con usar escala logarítmica porque claro la curva hace así o la curva hace así es una recta o es una curva ¿de acuerdo? y la pendiente de la curva no la controlamos entonces mucho cuidado con eso entonces ya vamos viendo cuál es la dinámica de las gráficas y una que os quería enseñar es decir oye estupendo asistencia al programa de formación gente de logística I más D contabilidad estupendo oye mucho más sencillo más limpio contabilidad son los que han venido ¿no? vale ¿le estamos hablando a los de contabilidad o a mí lo que me interesa esa misma formación era que viniera a los de I más D? o sea tenéis que tener muy claro a quién os dirigís es decir sí un dato colorito está sencillo está bien importante aquí que destaca pues que el departamento de contabilidad ha participado en gran medida en mis programas de formación de la empresa pero si mi intención era que en el programa se apuntaran los de I más D es lo que tengo que resaltar y el otro están ahí pero no es donde vamos a poner la atención ¿de acuerdo? entonces para que veáis la importancia de manejar visualmente la información numérica y los datos y todos presentamos datos todos los días pero nuestra intención a veces mi manera de poner los datos me ha salvado me ha salvado de algún apuro con respecto a mi jefe ¿por qué? porque uno destaca la información que le interesa dar y la que no le interesa la hace bueno pasar un poco a segundo plano entonces bueno te queda claro aquí hay una textura son bloques en tres dimensiones que esto es lo que adelante deberíamos poco a poco evitar ¿por qué hace falta ponerle un fondo con líneas de esas líneas que aparecen en los gráficos de los ejes ¿no? ponerle textura no queda claro queda claro pero pudiendo hacer esto ¿por qué no? es lo mismo y yo os invito a que sigáis esa regla del menos es más porque visualmente y vuestra memoria vuestra capacidad de entender las cosas va a ser mucho más inmediata con este tipo de presentaciones así que imaginaros cuando aparece muchas veces que recibimos así en catálogos en presentaciones profesionales en trabajos que nos mandan los alumnos y claro oye es que me me trabaja un montón el documento ya lo digo la presentación me trabaja un montón el documento y te aparece pues eso gráfica de barras en tres dimensiones con sombra y ¿qué pasaba aquí en este trimestre? ¿a qué corresponde? o sea a las ventas los departamentos por estaciones temporadas requiere muchísimo más esfuerzo hace que nos agotemos tanto el que lo presenta como el que lo lee o lo tiene que entender gráficos de tartas nos encanta o sea las tartas nos encantan y si es en tres dimensiones ¿no? pues fantástico oye que bien colorito y ahora ¿qué pasa con este tipo de cosas? bueno pues que hay que identificar la cifra con el país al que corresponde ¿está bien? es limpio ¿no? está cumpliendo esas reglas que hemos dicho oye menos es más es sencillo la primera plantilla que te aparece ¿por qué no lo pones así? es exactamente lo mismo exactamente lo mismo y si yo estoy hablando de la cantidad de contaminación de CO2 que emite la Unión Europea pues voy a destacar la Unión Europea esto y esto es lo mismo pero yo si no estáis de acuerdo me lo decís pero yo creo que eso se entiende mejor y lo acompaño con una imagen como decíamos antes a sangre que se sale no está enmarcada para que encima oye estoy hablando de un ¿qué? planeta verde estoy poniendo cierta intención con lo que comunico ¿de acuerdo? desaconsejable en general las tres dimensiones olvidarla es mucho más sencillo y más inteligible porque nuestra mente no está preparada para hacer correlaciones fácilmente ¿de acuerdo? intenta siempre buscar lo simple el camino más corto es como el agua lo que ya aprendió y como ya aprendimos el grafiquito de tarta ¿para qué me complicas la tarta? ¿de acuerdo? otra recomendación fijaros esto y esto es lo mismo 25% 20% de cada uno de los trozos representan lo que sea esta unidad pero si encima le damos perspectiva imaginaros que en vez de ser 25 es un trozo más parece que lo grande es más grande y lo pequeño es más pequeño porque lo que queda atrás es más pequeño aquí lo que queda atrás si os hubiera ocultado esto intuitivamente pensáis que el verde tiene mayor cuota que el azul sí o sí porque el ojo nos engaña cuando la realidad es que cada uno es homogéneo 20% cada uno entonces hay que evitar este tipo de cosas más cosas que hay que evitar fijaros que ahora poco a poco estoy cumpliendo reglas pero siempre sobre la regla aparece otra excepción oye qué bonito queda porque ahora es una paleta de colores es homogénea es serena he evitado los 16 colores se resalta la cifra sobre el fondo hay contraste estupendo pero aquí quién es el que destaca si lo he explotado todo o sea he hecho un deploy y entonces ha explotado todo entonces no hay ninguna intención este mismo concepto cuando yo separo una de las tartas una de las piezas de la tarta es lo que yo quiero destacar son de verdad cosas muy sencillas que todos los hacemos pero evitando cuatro cosas que podemos evitar y al final llegas a donde tienes que llegar un tema que nos parece muy interesante hemos acabado con los gráficos ¿tenéis alguna duda? ¿algún comentario? ¿os parece claro lo que os he querido transmitir? pues la multimedia nosotros somos muchos ¿cómo se llama? no somos nativos digitales ¿vale? como muchos nos estamos acercando somos aprendices de lo digital pero la generación que viene o nuestros alumnos que están online son muchos más digitales que nosotros y ese es el presente y será cada día más el futuro entonces sí o sí aunque nos cueste ese trabajo de informarme formarme tenemos que trabajar la multimedia porque la multimedia es súper importante cada vez más nuestro entorno se combina de transiciones animaciones vídeos demostraciones sonidos porque vivimos en un entorno tridimensional en que hay todo eso o sea salimos de aquí nosotros vemos en tres dimensiones vemos a la gente moverse porque hacer una presentación simplemente estática decía al principio que no se trata de empezar a mover las cosas aleatoriamente ni caprichosamente se trata de utilizar la animación o los vídeos o los sonidos a nuestro favor y que acompañen y refuercen nuestro mensaje entonces vamos a hablar de alguna de esto y vamos a ver alguna alguna demostración ¿de acuerdo? yo no soy muy amigo de meter audios o sea sonidos que a veces mostran presentaciones en que aparece una campanita o no sé cualquier ruido por llamar la atención a veces hace falta pero no soy muy partidario de eso las demos que también las vamos a obviar son cuando alguien se pone aquí en lo que podía ser otra parte de un curso de esto es decir oye vamos a abrir el powerpoint y pincha aquí y no sé qué y es hacer una demo que la podemos grabar en vídeo y la podemos después repetir entonces nos vamos a centrar en este tipo de cosas habéis visto a través de mi presentación que yo ya he utilizado algunas animaciones es decir han ido apareciendo cosas esos son animaciones o desapareciendo a mi conveniencia porque van acompañando mi discurso pero vamos a ver ejemplo por ejemplo de transiciones hay un gurú de este tipo de cosas que dice que oye las animaciones te pueden matar puedes tener una muy buena plantilla bonita, atractiva pero como utilices mal las animaciones estás quedando como que estás perdiendo porque distrae demasiado mete demasiado ruido en la conversación y entonces al final el auditorio en vez de mirarte a ti está mirando a la pantalla y a lo mejor lo importante es lo que tú estás diciendo en ese momento así que esto es un ejemplo de animación y vais a ver que yo a través de la animación puedo contar una historia ecosistema de innovación paradigmático y simplemente con estoy contando cosas ¿de acuerdo? empujando las diapositivas en un sentido para llegar a lo que quiero contar ¿de acuerdo? simplemente powerpoint desplazar a la derecha desplazar a la derecha desplazar a la derecha desplazar a la derecha baja baja ya está ¿sí? ¿son diferentes de diapositivas? ¿sí? ¿los quieres ver? ¿todas a la carta? a ver si lo veo yo fijaros en este menú ¿ves? es la misma una serie de diapositivas de manera que yo lo único que hago es ponerle una animación para que se en vez de decirle pulsa y y y y y como aparece tras la otra es desplázate hacia una dirección concreta la derecha ¿qué más? a la imagen no, la puedes crear tú en este caso la ha creado un señor que se llama Gonzalo Álvarez Marañón que para eso la he puesto porque no es mía ojalá la hubiera descubierto yo porque entonces me dedicaba a eso pero es decir tú puedes crear tú lo importante de esto a ver como no veo la pantalla no sé ahora ponerla ¿dónde está? a ver si me indicáis alguno ¿dónde está el? ahí ¿no? ok le vamos a dar otra vez porque parece que os ha gustado a ver tú haces tu plantilla de lo que sea ajá lo importante es lo que tú quieres contar y aquí el concepto es que oye esto es un la innovación es un proceso es un camino no sale la innovación digo hola hoy soy innovador ¿no? el concepto innovador está ligado a un camino que hay que recorrer hay que superar unos obstáculos hay que hacer ciertas cosas imaginaos un proceso que estáis explicando en vuestras clases no sé de operaciones un proceso ¿por qué no ponéis algo de dinamismo en ese proceso? simplemente en vez de poner los bullet points lo importante es la historia que estáis contando luego buscáis las imágenes y trabajáis con ellas animación sin dirección ni planificación evolución orgánica bueno este señor contaría su historia qué decir con respecto a esto pero lo que quiero decir es que utilizando muy bien la animación es atractivo porque fijaros que habéis hecho que yo salga del powerpoint para que como lo has hecho o sea que has conseguido el objetivo y encima pues este señor ha contado una historieta ¿de acuerdo? que al final es lo importante la historieta vídeos o sea cada vez más y más y más hay que insertar y nos demandan vídeos ¿por qué? porque si una fotografía es impactante un vídeo no deja no deja de ser cientos de fotografías en movimiento y es lo que más rápidamente asociamos entonces utilizar vídeo es muy interesante muy interesante y necesario porque no hay cosa mejor que decir oye yo te lo explico recomendaciones básicas hay muchas maneras de insertar vídeo en una presentación tú puedes tener un vídeo y en powerpoint hay un botoncito que te pone añadir vídeo y entonces te abre una ventana buscas donde tienes el vídeo en tu disco duro lo pegas la dirección y al final aquello aparece y puedes decidir si aparece automáticamente si aparece cuando le das clic hay diferentes opciones si aparece con retardo como cualquier animación eso te obliga a que tu presentación igual que tienes un pendrive de no sé cuánto te ocupe 200 megas porque los vídeos son muy pesados si son de una cierta calidad más pesados todavía entonces como eso lo dificulta cada día más y más y más es buscar contenido que no está en mi disco duro porque a lo mejor estamos haciendo referencia a un vídeo que no es de tu autoría que eso es muy importante y tampoco vas a coger una presentación fantástica de no sé qué señor te la vas a grabar con el programa que sea y la vas a insertar más vale irte a las fuentes donde están y si vemos un vídeo en YouTube que todo el mundo lo puede ver porque yo no lo voy a colgar entonces lo que hay que aprender es buscar igual que en los repositorios de imágenes repositorios de vídeo y no hay mejor repositorio de vídeo que el segundo buscador del mundo que ahora mismo se llama YouTube ¿de acuerdo? entonces fijaros es lo único que tengo que hacer porque todavía no está inventado que los vídeos de YouTube salten automáticamente es que yo me dirija aquí y haga esto se conecta a YouTube ¿qué? buscando visita nuevo ¿eh? tengo un duplex ideal para este arriba un loft despacioso con muchas posibilidades precioso y abajo estará más fresquito que el único tranquila que no te tomen el pelo con vida en un loft por solo 349 euros yo contaba en una clase que me refería a segmentación de mercados y posicionamiento pues hablaba pues la categoría de lo que se conoce como el category killer en la distribución y ponía ejemplos de este tipo es decir oye no hay mejor cosa que recordar que un category killer es un media mark ¿vale? es decir un especialista de una cosa que intenta arrasar con el precio como sea no sé si os habéis dado cuenta pero igual el vídeo no se veía tan bien como una fotografía es decir era pobretón era pobretón se veía con poca resolución se oía bien normalmente los vídeos se oyen muy bien pero muchos se oyen muy mal entonces es una cosa que hay que evitar igual que la fotografía de baja resolución hay que ir a otro tipo de cosas os voy a decir cómo se insertan los vídeos simplemente tres diapos tenéis que tener abierto o que os lo abran esta pestaña programador que muchos powerpoint lo tienen oculto por defecto y lo que hay que hacer es abrirlo abrirlo esto es la única receta que os voy a dar abrir el programador cuando abrís el programador os aparece aquí un símbolo que es una herramienta un martillo y una llave abrís las herramientas y os va a salir una ventana un pop-up en que aparecen más controles y en esa lista de controles hay infinidad en función de los programas que tengáis instalados en vuestro ordenador más los que vienen de serie con powerpoint y seleccionáis un objeto que se llama flash shockwave flash porque los vídeos de youtube están codificados en flash están creados en flash ¿de acuerdo? entonces ese es el objeto que tenéis que insertar ¿vale? veo que estáis copiando ok cuando queréis insertar un objeto flash después de eso os va a salir una ventana que es un recuadro que es el trozo donde tú dimensionas el vídeo que quieres poner tú le das la dimensión que quieras cuando pones la dimensión después de seleccionar ese objeto porque vamos a insertar un vídeo en youtube que es un flash ¿de acuerdo? le tienes que decir propiedades botón derecho clic propiedades o sea sales de la pop-up abres la ventana botón derecho propiedades y dentro de las propiedades aparece esta tabla horrorosa tabla horrorosa porque ninguno sabemos de esto yo no sé de esto pero solamente me tengo que quedar con una línea que pone movie y a poquito inglés que sepamos sabemos que movie es película vídeo ¿de acuerdo? abrimos nuestro navegador vamos a la página de youtube la que sea y en la barra de direcciones aparece https o sea una dirección segura dos puntos barra barra youtube tatatata copy copiar y pegar en movie no hay que tocar nada más nada más solamente abrir en el navegador copiar la url la dirección y pegarla aquí y ahora viene lo importante ahora viene lo importante porque si no no corre y no funciona en movie aparece esto barra watch interrogante v eso es lo que aparece dentro de la dirección que yo os he puesto ¿de acuerdo? este es el vídeo ¿vale? como lo codifica youtube y aquí le dice oye donde tienes que ir tatatata que directorio pero le está mandando una orden que dice oye que cuando te pinchen tú lo que tienes que hacer es verse ¿no? pues yo como los quiero insertar esa parte atento lo que va de la barra a la v lo elimino y le pongo otra barra la parte que viene de ver el vídeo la elimino y simplemente la sustituyo por una barra ¿de acuerdo? sí watch interrogante v igual elimino toda esa parte y me quedo con la v y le pongo una barra y así he insertado un vídeo de youtube cierro la ventanita clic no este no es el mismo vídeo si es diferente no 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 da igual lo que aparece si queréis abrimos os podéis hacer un ejemplo lo que pasa es que como no lo veo en tiempos reales es más difícil pero vamos a hacerlo que no cuesta nada fijaros os he puesto un vídeo aquí arriba ¿no? este vídeo si le doy al botón derecho me aparece propiedades y en propiedades se me abre la ventana y fijaros que viene esa dirección si yo pongo copio esta dirección en internet no me sale absolutamente nada porque yo le he dicho un comando que es no ver le he quitado el verlo ¿de acuerdo? y lo que digo ahí es que yo lo voy a tener simplemente que se dirija no que lo vea en ese tiempo ah perfecto todavía no está desactivado bueno ¿de acuerdo? lo veis ahí ¿no? en propiedades pues cuando yo copio la url si abriera el navegador fijaros vamos a meter un vídeo en tiempo real ¿sí? no, no, no no lo vas a poder ver en el powerpoint no, no si tú no le quitas el watch interrogante lo que sea no lo vas a ver tienes que quitarlo para que el powerpoint reconozca ese objeto y lo pueda lanzar si no, no lo ves ¿sí? una pregunta yo no sé si uno habrá tenido la experiencia pero en edificios públicos si haces una presentación está capado en youtube en muchos casos entonces sería interesante preguntar claro, claro importante Beatriz ¿qué mensaje me mandaste tú hace dos días? ¿qué me dijiste? yo voy a repetir Antonio tienes el aula tal tal ¿qué necesitas? y yo respondí necesito un ordenador necesito un pulsador y necesito conexión a internet si me dicen que no tengo conexión a internet me olvido del vídeo de youtube y tendré que meter otro contenido ¿pero no puedes tener conexión a internet? ¿y si nos quieres enseñar ahí una imagen de telecomunicación? por eso hay que preguntar que si yo como he venido a la escuela sé que funciona pero hay que saber dónde estás para poder utilizarlo lo que digo es que el recurso youtube es cada día el más usado porque tu presentación pesa menos es más fácil es dinámica puedes meter vídeos constantemente te estás actualizando ¿de acuerdo? entonces si cogiera un vídeo cualquiera imaginaos yo selecciono aquí un vídeo el primero que me aparece ¿veis que me aparece una url? youtube si la cojo copy y me voy aquí hemos visto el vídeo ese de canalla de media mark ¿no? pegar ¿qué es lo que os he dicho que hay que quitar? es que no lo veo pero como no lo veo ah bien bien espera un momento que no lo he puesto en visionar ahí está el vídeo ajá a ver ese es el vídeo ¿no aparece el watch? ¿cómo que no aparece el watch? vamos a coger otro a ver este ¿aparece el watch o no aparece el watch? vale no sé por qué razón no lo tiene igual es porque son de esos no tengo ni idea que yo no soy técnico pero bueno ese es el vídeo ¿no? que estáis viendo ok me voy a mi presentación pegar me estáis poniendo a prueba porque yo no veo nada watch ¿no? ¿estáis? ¿estáis bien? y un igual ¿no? barra ¿se ve bien? ok cierro la pestaña voy a cerrar el navegador ¿de acuerdo? fijaros que esto es importante esto es importante cuando estáis en el modo de trabajar la presentación no vais a poder ver el vídeo así no lo vais a poder ver solamente se ve en modo presentación y me va a decir oye reconozco el contenido continuar ¿de acuerdo? funciona ¿no? cuando cerráis la presentación cuando cerráis la presentación y volvéis atrás el vídeo continúa donde lo ha dejado ¿de acuerdo? es importante o sea probad con esto porque tiene algunos trucos pero ahí está no es tan difícil copiar la dirección abrir un objeto shockwave dirección eliminar watch tal y ponerle una barra ¿eh? barra así cualquier vídeo perfecto ¿como? sí porque yo no lo tengo lo de tendría que cacharrear pero hay opciones del administrador que te permiten abrir el programador ¿de acuerdo? está limitado la opción esa que hemos visto de programador aquí ¿vale? porque normalmente el contenido que tú metes en vídeos en objetos que tú incrustas son sensibles de virus y por eso en las opciones normales tenemos oculto el programador ¿de acuerdo? porque estás dejando una puerta abierta estás metiendo un objeto que igual la fuente no es fidedigna y te están metiendo un trollán un virus o lo que sea ¿me seguís o no? sí claro es lo que me están preguntando la verdad es que lo desconozco porque lo hice en algún momento pero ahora no recuerdo entonces para daros una mala receta a ver si la buscamos y la enviamos en un correo o lo que sea pero tenéis que tener habilitado el programador ir a la barra de herramientas así a la herramienta propiedades e insertar vídeo ok bueno continuamos con la con la con la sesión es importante lo que quiero decir es que es importante meter vídeo ¿de acuerdo? y como pasaba con la fotografía es importante que vuestros vídeos no sean de baja calidad entonces si lo podéis evitar evitarlo esto era la imagen de un caso que yo también le doy a los muchachitos ese que vimos de Swatch ¿y qué hago? este este es el documento que mis alumnos ven en casa porque yo esta presentación se la doy en pdf y le incrustro el vídeo de manera que cuando ellos pinchan ven el vídeo en su monitor ¿de acuerdo? porque este es el docuprint que yo les mando este es el documento vamos a bajar volumen os decía que yo en clase les voy hablando del caso Swatch y entonces cuando yo hablo en clase como intento evitar el ruido ¿por qué me voy a limitar a la plantilla que me da la EOI? esto lo inserto en el docuprint en el documento que ellos tienen en casa el pdf que se baja y entonces ese pdf les permite meter el mismo enlace aparece una foto pero cuando pinchan la foto es un hipervínculo que les abre el navegador y van al vídeo pero a mí que habéis visto que lo que me gusta a los míos van derrohe como el menos es más cuando yo estoy en clase hago esto hago esto y entonces quito ruido ¿para qué voy a poner EOI Swatch no sé qué no sé cuánto busco un fondo acorde con la imagen y la imagen coge muchísima más potencia ¿de acuerdo? intento evitar el ruido esto es mi presentación en clase lo otro es lo que ven en casa el mismo contenido pero con diferente formato para que en casa dentro de tres meses puedan relacionar lo que estaban haciendo ¿vale? yo en clase en mi opción personal intento ser minimalista para que se concentre el mensaje en lo que yo quiero destacar ¿de acuerdo? y ya para colmo si encima queréis hacer las cosas de manera más impactante no hay cosa mejor que vincular un mensaje con una imagen lo digo diciendo en la fotografía ¿por qué no hacerlo con un vídeo? y se puede hacer fijaros todo el mundo conoce ese objeto ¿no? objeto de deseo ¿ Ten, vos? one, vos. una alta la alta micro ho es un un ¿�� ¿cuien? ¿por qué tal? ¿por qué tal? ¿cuál? ¿por qué tal? ¿no? ¿por qué tal? He cogido un anuncio de Mac y lo he insertado dentro de la pantalla de un Mac. Estoy hablando del planeta y cojo la imagen de un globo terráqueo y pongo un vídeo de, no sé, la Amazonía. Es decir, intento relacionar el mensaje con el contenedor. Eso me decía antes Beatriz, oye, ¿cómo lo has hecho? Pues nada, lo enseño porque aquí no hay truco. Es decir, esto es una imagen, fijaros, es una imagen, ¿veis? Lo reconocéis en el formato PowerPoint, en que yo he insertado el objeto Flash. ¿Veis? ¿Ok? Eso refuerza muchísimo tu mensaje. O sea, si una fotografía es potente, un vídeo es más potente. Y si el vídeo tiene algo que ver con lo que estás contando, entonces ya has triunfado, ¿sabes? ¿Ok? Seguimos, ¿no? ¿Ha quedado claro ya el mundo vídeo, más o menos? Es decir, las posibilidades que te da, ¿reales? Sí. No, no. La programación no aparece. Normalmente lo tienes que habilitar, que ahora no recuerdo cómo. Pero te aparece en tu pantalla normal y viene eso, insertar, diseño, transiciones y abres el programador. Fijaros que yo no sé si la EOI lo tiene habilitado. ¿Veis que no lo tiene habilitado? Inicio, insertar, diseño, animaciones y vista. Y no tiene el programador. Claro. ¿Veis que la EOI no lo tiene habilitado? La pestaña programador. Sí. No lo sé, me la estáis preguntando y lo supe, pero ahora ya no recuerdo. Pero supongo que, oye, si buscáis en internet, ¿cómo abrir el programador de PowerPoint? Le das a ver si buscas distintas opciones. En opciones, ¿no? Si entras en... Bueno, no lo vamos a hacer ahora porque vamos un poco ajustados de tiempo, pero... No creo que sea difícil, ¿eh? Porque si yo lo he conseguido, no es difícil. ¿No necesitas a alguien excesivamente técnico? Sí. No me queda claro una cosa. La presentación está incrustada en el PowerPoint, o sea, el vídeo. Claro. O sea, que necesitas conexión a internet. Exacto. He dicho al principio que hay varias maneras de insertar un vídeo. Pero es que estabas diciendo luego que entonces la presentación pesaba mucho. Claro. Si tenemos un vídeo... ¿Y con el vínculo no? Claro, sí. Con el vínculo no pesa, porque el vídeo está en la nube. O sea, está en la red. De manera que tu presentación no pesa y encima la puedes tener actualizada, porque a lo mejor estás refiriendo a un concepto que está cambiando y puedes meter vídeos de una cosa o de otra. Es decir, es difícil tener vídeos. Es decir, muy pocos de nosotros tenemos la capacidad de comprarnos un vídeo o encargarle a una empresa que te grabe un vídeo para tú insertarlo en PowerPoint. Pero a lo mejor lo que queremos explicar, hay contenido gratuito que puedes utilizar, porque si está en YouTube, yo lo puedo utilizar. ¿Vale? Todo el mundo sabe que está en YouTube. Nadie me puede decir, oye, me has robado mi vídeo. Por eso no recomiendo insertar vídeos, a no ser que sean de nuestra propiedad. Un vídeo corporativo que yo tengo de mi empresa, pues entonces utilizo ese vídeo, pero es de nuestra propiedad. Pero no puedes coger un vídeo al azar, que es bonito, de YouTube, y un capturador de pantalla, grabarte el vídeo e insertarlo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Si el vídeo tiene publicidad en el podcast, ¿también te aparece? Hay maneras de ocultarla. Normalmente sí. Si os habéis fijado, vamos a los trucos. Es muy buena pregunta. Si yo hubiera cerrado la presentación y la abro, cuando cargo este vídeo, lo primero que me aparece es la publicidad. Los 10 segundos de publicidad o empiezan a aparecerme aquí los pop-up, las ventanitas con publicidad. ¿Qué es lo que he hecho yo cuando he venido a clase? Y es lo que os recomiendo. Llegáis un ratito antes y abrid los vídeos. ¿Habéis visto que aquí no aparece el play? Aparece replay. O sea, de manera que la primera vez que yo lo visualizo, me aparece la publicidad y me aparecen los anuncios. Si yo lo único que hago es repetirlo, ya no me aparecen los anuncios. Ni me aparecen tantos mensajes. Puede que se escape alguno, pero no todos los que suelen aparecer. ¿Y cómo se hace eso? Para que no te aparezcan. Aquí hay configuración de YouTube, una herramienta. De manera que cuando uno la abre, aparece la resolución. Os he dicho que la resolución es importante. Si tienes buena conexión a internet, vete al máximo. Si no tienes buena conexión a internet, vete a 420 frames o algo así. Entonces, yo os he puesto vídeos de alta calidad. ¿De acuerdo? Y también te sale otra opción que dice, oye, ¿permites anuncios o no? Entonces, le das a off. O sea, hay un off-off, un on-off. Le das a off, de manera que ya estás bloqueando algunas de las ventanas y le das la resolución, la máxima que puedas poner. ¿De acuerdo? En la configuración de YouTube. Pero lo importante es que tú te vengas antes a la clase, abras el vídeo y lo dejes correr hasta el final. Porque si no te pasa que yo pongo el vídeo a la mitad y avanzo la diapositiva, cuando vuelva esa diapositiva me va a empezar en la mitad. Y por eso lo he dejado correr hasta el final. ¿De acuerdo? Y no cierro el PowerPoint, porque si abro el PowerPoint, otra vez me van a salir los anuncios. Y entonces no queda excesivamente profesional. ¿Cómo os dais cuenta de eso? Si yo, por ejemplo, hubiera mirado y veo aquí el play, hubiera dicho, oye, a ojo, ¿qué tal? Pero como he visto el replay, ¿vale? Me he dado cuenta que voy bien. Son los trucos del oficio. Bueno, pues decía eso, que había maneras muy impactantes de utilizar los vídeos. Y ya lo que ahora parece que es, si no sabes utilizar Prezi, no eres nadie en este mundo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque el Prezi es una herramienta complementaria al PowerPoint. Tiene sus aplicaciones y tiene otras desventajas, como todo. Y ahora vamos a ver un poco. ¿Todos habéis entrado alguna vez en un Prezi? ¿Lo habéis visto de vuestros alumnos? ¿Sabéis de qué va, no? ¿No? Esto es un Prezi. Vamos allá. Prezi tiene un inconveniente, que es una herramienta a la nube, y por los cortafuegos y todo ese tipo de cosas, hay maneras de incrustarlo igual que un vídeo en el PowerPoint. De manera que yo le doy al clic y entro en el Prezi. ¿De acuerdo? Pero como la escuela tiene habilitados ciertos niveles de seguridad, yo le voy a dar y me va a salir la ventana del navegador con ese Prezi. Y se hace de manera muy similar, insertando una URL, abriendo Shockwave y con otras recetas. Pero hoy no vamos a entrar en eso. ¿Veis que lo primero que hace el navegador es cargar el Prezi? Y una vez que lo tiene cargado, yo le puedo dar a ventana completa, permitir, y la herramienta lo único que hace, es una maravilla a pesar de eso, pero lo único que hace es que me muestra un mapa. Es decir, el PowerPoint es una sucesión de imágenes. El Prezi es dinámico. Y yo me puedo ir aquí, puedo omitir un vídeo, me puedo ir para atrás, me puedo ir a un, no sé, aquí a un texto, a ver si lo veo, porque no veo nada. ¿Se ha quedado colgado o qué? Se ha quedado pillado. Pues para que veáis que estas son las limitaciones de Prezi. Nos pasa a todos. Como está en la nube y no depende de mí, fijaros que se ha quedado. Hay veces que lo puedes descargar y otras veces, depende de la propiedad del contenido, te deja o no te deja. Porque el que ha subido el contenido dice, solamente para visualizar se puede descargar o se puede descargar bajo ciertas condiciones. Pero es cierto, ¿veis que me ha dejado totalmente tirado? No sé, además, ¿qué dice ahí? No tengo ni idea. Pero vamos a probarlo de nuevo. Cerrar todas las pestañas. Vale, ok. No, lo puedes meter dentro de una presentación PowerPoint. Yo la he metido porque estamos haciendo un PowerPoint. Pero habrá un día que yo digo, en vez de hacer un PowerPoint, bueno, todo el mundo lo habéis visto, conocéis un poco, ¿no? La herramienta de lo que se trata es de moverse directo. A ver si sin hacerlo en pantalla completa lo podemos ver. ¿Veis que se está cargando la presentación? Y si le doy al play, se va moviendo. Eso es lo que hace Prezi. Es decir, es muy dinámico. Y puedes insertar vídeos, puedes insertar textos. Imaginaros, ¿veis? Aquí viene un link. Es que a lo mejor, no sé, igual la escuela lo tiene limitado de alguna manera. De manera que si yo le doy, me abre otra ventana con esa URL. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace. Pero fijaros que es tan potente que si me voy a la home, me voy al mapa completo. Y yo puedo decir que no me interesa este punto. Imaginaros que antes decía lo de las ideas concretas, ¿no? Y tengo montado un Prezi. Ahora vamos a explicar un poco. Es decir, y en vez de pasar por las 52 diapositivas, yo directamente digo, oye, tengo 5 minutos y lo que quiero contar es este contenido. Y este contenido, encima lo puedo hacer zoom, lo puedo hacer, me puedo ir, me puedo, lo que sea, hacerlo más pequeño. ¿De acuerdo? Veis que es un mapa mental. Son las dos diferencias. Es decir, el Prezi frente al PowerPoint solamente tiene una diferencia. Y es que uno es lineal, ¿vale? Y el otro es no lineal. Es decir, el PowerPoint me obliga a seguir un camino. Y cuando yo quiero ir para atrás, como me hacían una pregunta, tengo que o darle al pulsador y pasar por todas las diapositivas, o salir de la pantalla y seleccionar la que yo os quiero contar. Prezi, al no ser lineal, sino que es un mapa, lo que me permite es ir directamente al grano. Pero como toda la vida, tiene pros y contras. Y el Prezi es fantástico para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es dinámico. Te permite plasmar ideas. Es decir, yo lo primero que hago es plasmar muchos conceptos y ver luego el recorrido que diseño entre esos conceptos. ¿De acuerdo? Hace esa herramienta del Zoom. Es decir, si quiero destacar algo, si antes utilizamos el contraste, lo del tamaño, la sombra, aquí lo que hago es que hago un primer plano y me alejo, hago un primer plano y me alejo, hago un primer plano y me alejo. ¿De acuerdo? Es intrigante, porque cuando uno ve un Prezi no sabe a dónde el conductor de la presentación me va a llevar. En cambio, cuando uno sabe que va a haber un PowerPoint y sabe que tiene un principio y un final. En cambio, al ponente que hace un Prezi, al alumno que hace un Prezi, va a contarte el cuento que a él le interesa. Tú puedes tener un Prezi que pueda durar una ponencia de tres horas, pero en un momento dado hablas de una cosa o hablas de otra o hablas de otra. Y no tienes por qué pasar. Es decir, tú utilizas los caminos a tu antojo o a petición de vuestras preguntas. Imaginaros que yo esta presentación de hoy la hubiera hecho solamente en Prezi. De manera que empiezan a aparecer preguntas de programación. Oye, ¿cómo sabe el programador? Y lo que hago es trabajar la fase de la programación y me olvido de toda la fotografía, el texto, tal. ¿De acuerdo? Es una herramienta a la nube porque ahí está el negociete. Y ahora vamos a ver entre esas cosas ¿por qué? ¿Por qué es una herramienta a la nube? Porque las herramientas a la nube te permiten facturar todos los días. ¿De acuerdo? Vosotros que algunos sois tecnólogos ¿Por qué dice la herramienta está en la nube y no la tienes descargada como un software en tu ordenador? Y digo yo que el concepto la nube significa negocio recurrente. ¿No? ¿No siempre? No siempre, hay gratuita. Pero Prezi tiene un concepto que, bueno, entre estas cosas es el coste. Y el coste es como todo en la vida. Si te enseño un poquito es gratis. Si quieres un poquito más págame una cuota mensual. Y si quieres ya utilizarlo con todo el desarrollo tocotó, tocotó. ¿De acuerdo? Porque ya tienes puedes hacer plantillas puedes utilizar trabajar con la velocidad del zoom pero la versión básica que normalmente se la dan a los estudiantes yo tengo una cuenta abierta de estudiantes. ¿De acuerdo? Y entonces me permite hacer ciertas cosas y otras no. Si yo me dedicara a esto toda la vida entonces compraría o pagaría mi mensualidad. Es un concepto freemium. ¿De acuerdo? Pues vale, no sé si 25 euros mes o cosas de estas. No es tampoco que decir si no lo vas a utilizar todos los días ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Peligros del Prezi. Oye, que es que te puede marear. Que como no esté muy bien diseñado el camino si estás todo el tiempo venga, va y viene va y viene puedes acabar o sea, lo que queríamos evitar con el PowerPoint que era que la gente se distrajera aquí lo podemos aumentar exponencialmente. Así que ojito cómo se maneja el Prezi. Necesita un aprendizaje. Es una herramienta nueva que tiene su plataforma que se puede descargar tanto en PC como en Mac lo que pasa que tienes que trabajar en línea y la versión de pago-pago te permite trabajar offline. Si vas a la gratuita siempre online. Si quieres descargarla y utilizarla que yo me hubiera traído mi Prezi aquí en un pincho ahí pago. ¿De acuerdo? Sí. ¿Puedes descargar las internas? Sí, te puedes descargar visores y puedes... Sí, pero lo que hace es conectarse a internet y buscarla en la nube. ¿No? Vale, pero no la puedes manipular. Es como un vídeo. Sí, lo que te está bajando es convirtiendo igual que si conviertes un PowerPoint en un vídeo tú lo que haces es convertir el Prezi en un vídeo. ¿Sí? Pero una vez que te la has descargado ya está fija ya está enlatada y ya no la puedes manipular. Pero no, pero entonces pierde... Entonces, sinceramente, para mí pierde el poder del Prezi porque para mí lo interesante del Prezi es que sea dinámico y que se adapte al momento. ¿Puedes saltar igual? Ah, bueno, entonces fantástico. Venga, pues no lo sabía. Sí, yo como tengo la versión gratuita y da juego, ¿eh? O sea, te permite hacer un montón de cosas. Lo que quiero decir es que tampoco hay que obsesionarse con esta herramienta porque sí, es muy novedosa, es muy atractiva, pero tiene como todo sus pros y contras. Y evidentemente, como son herramientas que van... Si un PowerPoint viene dentro de un paquete y sacan una versión nueva cada tres, cuatro años, Prezi a lo mejor saca actualizaciones cada tres meses, ¿no? Que es lo que está pasando con todas las aplicaciones en la nube, que son tan dinámicas y como tú no te tienes que descargar nada, automáticamente van metiendo nuevas funciones. Y a lo mejor el último Prezi que yo hice hace seis meses no me permitía hacer cosas que ahora, como bien dices tú, te las permite. O sea, que hay que tenerlo en cuenta. El peligro del crash. Habéis visto que yo lo he sufrido, ¿no? Ahora mismo. Es decir, me he metido en el Prezi y se ha quedado colgado. Por lo que sea, por cortafuegos, porque la conexión no es buena, ¿no? Entonces, ojito con utilizarlo. Si yo, por ejemplo, fuera un alumno que vamos a ver en los tribunales y me aparece con un Prezi, oye, que lo tenga muy bien ensayado y que... porque aparece delante del tribunal de proyecto y te pone en el Prezi y aquello no carga o se queda atascado. Una cosa muy buena que tiene Prezi es que permite importar, es decir, meter dentro vídeos, textos y PowerPoint. Es decir, tú puedes diseñar tus diapositivas de PowerPoint e insertarlas en Prezi y lo único que haces con Prezi es darle dinamismo. ¿De acuerdo? Y los principios de diseño para Prezi son los mismos que los de diseño de cualquier cosa. Es decir, la simplicidad, la semejanza, no ha cambiado el tema. Eso es lo mismo. ¿Qué pasa con el PowerPoint? Y por eso yo no quiero demonizarlo porque parece que ahora si no eres Prezi no eres moderno. Pues no, el PowerPoint es universal. Todos estamos más o menos acostumbrados a utilizarlo. Está integrado dentro de un paquete que te permite meter una tabla Excel, un documento Word o lo que sea de manera compatible que no te va a dar ningún problema. Y eso es muy importante. Permite meter contenido multimedia de todo tipo. Ya lo hemos visto. Vídeos, sonidos, animaciones. Tú lo controlas totalmente. Lo bueno que tú tienes es tu PowerPoint que hay que trabajarlo pero tú controlas exactamente dónde colocas las cosas. Prezi es un poquito más impreciso, no lo puedes controlar tan bien. ¿De acuerdo? Es ilimitado en diseño. Es decir, si tú eres capaz de buscar fotografías, tamaños de letra, no sé qué, es inabarcable. ¿De acuerdo? Puedes imprimir los handouts, las guías de diapositivas donde tú apuntas tus notas. Y además es ideal sobre todo para los que marjamos muchos datos o explicamos procesos. O sea, que PowerPoint seguirá siendo muy buena herramienta y se puede complementar con el precio. ¿En contra qué tiene? Pues bueno, al que no le guste ese formato lineal o que en un momento dado no lo necesite, pues no, no le va a encontrar el atractivo a PowerPoint. Pero ya habéis visto que a poquito que se haga la cosa mejora bastante. PowerPoint trabaja mal cuando eso, cuando le insertamos vídeo, cuando le insertamos archivos muy pesados porque se convierte en un archivo demasiado cargado y entonces no funciona, no se ejecuta de manera fluida. Es bastante previsible. Es decir, uno cuando se viene al PowerPoint y fijaros que ya estamos en la última de los segmentos en que hemos dividido la presentación, tú ya sabes que tiene un principio y tiene un final. Y en el Prezi los caminos son infinitos. Empiezas por donde quieres y acabas por donde quieras. El coste, tienes que comprar el paquete entero o el paquete PowerPoint pero tiene un coste también. Una desventaja es que poco a poco ya lo van solucionando pero es multiplataforma, o sea, no es tan multiplataforma como cualquier aplicación en la nube, sino que tú necesitas un PC o necesitas un Mac pero desde una tableta es difícil trabajar un PowerPoint o desde un teléfono móvil. Se está solucionando todo eso con el 365, ¿no? Claro. Desde ayer, ¿no? Fijaros, la novedad. Pues ya está, esta la tengo que borrar para la próxima. Pero es decir, que tiene sus limitaciones. Y bueno, lo que hemos dicho, Si quieres volver atrás tienes que pasar por todas las diapositivas o salirte de la pantalla, con lo que queda un poco engorroso. Y hemos visto que cometemos muchos errores típicos porque estamos condicionados con lo que nos dice PowerPoint. pero conté con eso pero conté con eso al final lo único que cuenta lo único que cuenta es decir, oye, ¿con qué me quedo? Porque, ¿qué elijo? Pues dependerá del momento, de la situación, de la audiencia, lo que hemos dicho al principio de la clase. Pero lo importante, importante, importante es que contemos una historia porque si no hay historia al final no hay mensaje, no hay conocimiento y no hay enriquecimiento para los alumnos. Y ya con esto creo que son las siete menos dos minutos hemos acabado. Bueno, muchas gracias. Sí, preguntas. Gracias. Pero hay un tema importantísimo, hay un tema importantísimo, que es el tema de los contenidos. El tema, el sistema, el sistema seguimos llamando de diapositiva, de diapositiva, de verdad. Yo he vivido el de la cetato. Pero claro, el problema es que quizás a base de estos sistemas no podemos olvidar nunca que al final tenemos que transmitir algo. Tenemos que transmitir algo. Ah, sí, sí. Si es algo, me temo yo, me temo yo, y yo soy el primero que me confieso, el primer penador en Dios, comparando como lo decía que es lo que yo he vivido que es lo que yo he vivido al principio, es decir, no nos podemos contentar con yo he hecho una presentación fantástica si no tengo un contenido dentro. Evidentemente, nosotros que estamos aquí como docentes, nuestro rol aquí es de ser docentes transmitir conocimientos y enriquecer a los alumnos. Es decir, si le estamos llenando la cabeza de pompas de jabón, pues nada, se va a ir dentro de tres meses y dice, sí, qué bonito, qué fotografías más fantásticas, pero yo que he aprendido de lo mío, que si yo me tengo que batir el coble luego con 400 currículum para llegar a un puesto. Evidentemente, el contenido es lo importante y luego hay que adornarlo con el mensaje y la forma de expresarlo. Hoy os he hablado desde lo genérico, algo que nos interese a todos. Si yo hablo de mi libro, como decía Umbral, entonces ya lo veríamos. Pongo ejercicios y clases, hago exámenes, voy a dar todo. Que nos dé su conferencia, que es cómo en estos formatos, que son por una rueda, tienen que ser esquemáticos, visibles, visuales, meter contenidos reales. Amigos, un diveto más. Esa es la docencia.